¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos varios temas en el día de hoy, así que vamos a saltar directos a ver qué vamos a hablar Primero vamos a hablar de Stone Templars, que ha hecho this ban y lo anunció recientemente Lo anunció hace como 3 o 4 días, está buscando nuevos jugadores Está buscando... a ver qué hacen con ese hueco que se ha quedado ahí Porque después de perder en la FNAC Overwatch Arena, pues se han quedado un poquito cortos de fuerzas 45 equipos se han apuntado en el torneo de LVP, callando un poco de bocas La gente que pensaba que el juego no iba a triunfar en la Liga de Videojuegos Profesional Resulta que plantea 45 equipos apuntados, de los cuales creo que 30 han sido confirmados ya Y van a participar esta tarde, el número final obviamente está todavía por ver, lo vamos a ver ahora Vamos a hablar también, sobre las 9 más o menos, porque vamos a esperar a Arcangelón y tal Vamos a hablar de la Snap Cup, el torneo que está en rigor haciendo, bueno, qué ha hecho Y los resultados, vamos a hablar de todo lo que ha sucedido También resulta que ha habido una serie de problemas, pero vamos, que vamos a hablarlo todo Vamos a aclararlo y vamos a que la comunidad se entere un poco de que había pasado también Y sobre todo de que se entere de que hay un torneo que se está acelerando en Barcelona Y que va a haber más seguiciones, por cierto, y que están buscando Caster, por cierto también Punto 2 Y todo esto pues vamos a conversar ahora Vamos a hablar también de nuevo de la LVP, esta vez no por los equipos que se han apuntado Sino por problemas con las normas, nuestro señor y delegado a las oficinas de Barcelona en LVP Perdón, de LVP en Barcelona, el señor Bamrock Que está siempre atento a lo que hacen y no falla una, ¿no, Bam? Bueno, atento, me han enviado un email hace un ratillo ¿Hace un rato? Y ahí follamos ¿Qué te han dicho en el email? Bueno, ¿lo hablamos luego o es importante? Sí, sí, lo hablamos luego, que para el rato Vamos a hablar también del fin de semana gratis de Overwatch Que hemos vivido, sobre todo en NVIDIA, que va a acabar con este programa El fin de semana de Overwatch Lo habéis podido jugar, aquellos que no tuvierais el juego previamente Y bueno, hemos estado jugándolos todos en el canal de NVIDIA Y por último, vamos a hablar también Bueno, vamos a hablar de que ha habido drama en la APEC, parece ser Aunque en Osferatus no sé si va a venir hoy Porque me ha dicho que no estaba seguro, que si podía venir Vendrás y tal, si puede Así que no hay Resident Slipper hoy Pero parece ser que el Resident Slipper es trampa Porque ha habido drama en el APEC Así que vamos a ver qué ha sucedido con eso Y vamos a hablar también de que Sombra nos decepciona en el competitivo Nos decepcionaba cada vez que aparecía en la RG Nos decepcionaba cada vez que nos anunciaba Y ahora nos decepciona en el hecho de que en competitivo no lo está jugando Yo creo que no lo está jugando ni su madre Porque la gente o no le ha pillado el truco O no sé qué cojones ha pasado Pero que nadie lo juega, vaya Las Caps solo juego una vez Un jugador, ya está Wild Store ya ha escuchado que Astrid y ha saltado Bueno, vamos a... Ya ha sido serio suficiente Ya podemos empezar con los buenos memes Y los frescos memes Ostras, he metido la pata en algo Vale, ya sé cuál es un momentito Ya está chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me he peinado Y tengo barba larga Y tengo mucho sueño Esta es la cara que vais a tener que aguantar hoy No hay problema, ¿verdad? Vosotros me perdonáis Bueno, pues... Vamos a hacer una pequeña introducción primero A la gente que está con nosotros Rigor ha sido el... Bueno, es actualmente el administrador del Snarkup Si no me equivoco También ha estado cubriendo parte del torneo Como comentarista, ¿verdad? Sí, eso sí ¿Y qué tal la experiencia? Tengo que preguntar Cansada La experiencia cansada porque, bueno Al principio te pones unos horarios y demás Que fue uno de los temas cantantes también de la Smash Cup Y, bueno Yo fui caster principal Tanto el sábado como el domingo Y, bueno, al final se hace cansado Pero la verdad es que Lo que me llevé, el feedback y demás Fue muy bueno Porque me gustó también como se arroparon La gente que estuvo en el stream Estuvo realmente bien Así que el cansancio valió más que la pena ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántas horas estuviste casterando? Pues de 5 a 11 y pico el sábado Y casi 12 y lo mismo De 5 a 12 Es decir, 7 horas el primer día Y unas 7 horas el día 2 Castear es cansado, que sí Sí, sí Y de hecho es la típica cosa que decía Bueno, esto es fácil, ¿no? Solo tienes que empezar a hablar delante de una cámara Poner un poco de acento de caster Y ya lo tienes hecho Para nada Para nada Ya habíamos hecho cosas menores Snashmatch Que les llamamos aquí en SnashGG Pero claro, también era un poco más Solo en 4 equipos En vez de 16 Que es lo que había en Snashmatch Cup Así que Ahí ya me empecé a dar cuenta De lo que es ser caster Y el mérito que tiene ser caster La verdad Podemos hablar de eso un rato también Más adelante Cuando nos cueste tu experiencia Yo digo que caster es mucho más complicado Lo que la gente Lo que la gente dice Otax ¿Qué tal Otax? ¿Cómo estás? O debería decir Stontemplars.otax El hortol de hoy Va a ser muy interesante señores No se lo pierdan Porque vamos a hablar de muchas cosas Vamos a ver la reacción del señor Otax Vamos a saludar también al resto del chat Wildestore está flipando ahora Me lo acabo de decir Vamos a saludar a Gerho Wilde Pinky ¿Dónde está Nui? ¿Dónde está Nui? No veo hablar No estoy hablando de hablar Alianza Gamer ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde está? Está Igariú ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Igariú? Un saludo para el señor Mout Que siempre está muy trabajando Stonecillo Un saludo para el señor Stonecillo Señor Rakumace Por favor Nerfé en las generas de Igua Y creo que no Se usará nadie más Estoy esperando Mira ¿Te has dado cuenta Que cuando he dicho lo de Otax Nadie ha dicho absolutamente nada? Mirad Ahí es un Pogchamp La gente está La gente está como Espérate un momento Que acaba de decir Shadow ¿Acaba de decir Shadow que Otax va para Stone Templars? Sí Acabo de decir que Otax va para Stone Templars Es más ¿Dónde lo tengo apuntado? Roy Focus ¿Qué pasa? No digo Que está apuntado A la ley VP Con un equipo curioso Está apuntado Con Roy Focus Otax Human Y Bot ¿No está apuntado Con esa gente? Sí Que raro ¿No? El señor Otax Jugando con esta gente ¿Y con qué nombre Se han apuntado Bump? Uf No me acuerdo No lo tengo por aquí A mano ahora No lo tienes Ahora buscamos No Focus Rodhawk No Focus Rodhawk Mmm Que se han apuntado Que se han apuntado Al WP Bajo ese nombre ¿Por qué no te has puesto Ya lo de Stone Templars? Quiero decir que más daña ¿No? Ya total Habéis confirmado O vais a confirmar Dentro de nada Lo que pasa es que Claro En Overtalk Nos enteramos de todo Una semana antes De que lo digáis Porque es mi trabajo Al fin y al cabo Va a estar entretenida Va a estar entretenida La gente del chat Crow Terror Un saludo para ti también Que el otro día Te tuvimos que dejar Sin jugar al final Si no me equivoco Y una pena Nada nuevo Lo de Otax Bueno hay gente Que ya lo sabía No sé por qué Lo sabía la gente Pero bueno Lo de Stone Templars Puede ser un buen primer tema Vamos a hablar de Stone Templars Primero Porque creo que es lo primero Que teníamos en los temas Si no me equivoco Vamos a hablar de Stone Templars Bueno Stone Templars Hace una semana Después de lo de El flag Overwatch Arena Se veía la escuadra Muy tranquila Se rumoreaba ya Que la escuadra Estaba medio desapareciendo Porque Bueno pues Neptuno estaba pidiendo Que la gente le fichara Había un par de movimientos extraños Y de golpe Hace como 3 o 4 días Tenemos tweets De la historia Del palo De Buscamos gente Para completar Las tryouts De Overwatch Tweets de Lime Pero en plan Soy un free agent Busco gente Y demás Entonces Parece que Stone Templars Prescindió de algunos Por no decir De casi todos Los jugadores De su escuadra Vale Casi todos Y bueno Pues empezó a formar Un nuevo equipo ¿Motivos de por qué Han hecho esto? Pues Motivos bastante obvios No son los primeros Ahora mismo Overgaming les ganó A ver Overgaming le ganó Porque se preparó muy bien El partido Y Overgaming tuvo más Terreno Que Stone Templars Seamos también honestos Pero aún así Parece que Stone Templars Se puso Nervioso Y ha dicho Sabes que Me quito gente en medio O a lo mejor La gente se ha ido Motivos internos Por desgracia No lo sé Lo que sí sé Es que la semana que viene Vamos a tener entrevista Con Stone Templars O se va a intentar Donde nos van a decir noticias O O O era esta la noticia Que querías decirnos O Stone Templars Quién sabe En cualquier caso ¿Qué opináis De este De este Disban De este Movimiento de jugadores Chicos ¿Qué opináis? Yo creo que Era algo lógico ¿No? Es decir Lime Pro y Neptuno Venían de la World Cup Y han quedado En el top 8 Entonces Eso tiene Bastante Proyección internacional Y ya hemos visto Cómo jugó España Bueno Si perdió Que yo creo Que fue por un poco De mala suerte Al final O sea Que jugó Bastante bien Bueno Y Sí La suerte También es un factor Sí Bueno Es un factor Pero se vio El nivel Que tienen los jugadores Neptuno y Lime Pro Entonces Con esta proyección Internacional Que le dio Ese campeonato Del mundo Pues Era cuestión de tiempo Buscar una salida Más hacia Europa O Norteamérica No sé También Una salida más Una salida más Hacia Europa Y Norteamérica Es el roster Que os he pasado Porque Mira lo voy a pasar Aquí en salsa Bueno Lo voy a pasar Lo voy a pasar aquí ¿Vale? El roster ¿Vale? Ahí lo tienes Eso te parece un roster Para Europa Es decir A ver Que yo no les No estoy diciendo Que no tengan nivel Estoy diciendo Que se han quitado Dos jugadores europeos ¿Sabes? En plan Ha tenido que ser Una decisión De De los jugadores No No ha podido ser Una decisión De la propia escuadra Es que no sé Es que Sinceramente Esa información No la tengo En plan Yo no sé Si la escuadra Ha decidido Quitarse de medio A los jugadores O si los jugadores Han dicho ¿Sabes qué? Yo me voy Yo sé que hay mucha historia Por detrás Yo sé que hay muchas cosas Que tenemos que contar Y sé que hay más De lo que estoy contando Pero es que Por ahora solo puedo decir esto Sobre todo porque Si no os vais En el minuto 5 Pero la historia está en que Creo que Si ha sido decisión De la propia escuadra Al quitarse a los jugadores Sería extraño Y si ha sido decisión De los jugadores Lo puedo entender Porque los jugadores estarán Hombre Neptuno Lime Pro Si quieren ir a Europa Como tú bien decías Si quieren ir a internacionales Ponce y Lonce Pues También lo mismo ¿Sabes qué te quiero decir? Al final ¿Quién se quedaría en la escuadra? Bodny Y Human Que han sido Curiosamente Los que se han quedado Así que No sé BAMP ¿Tú qué dices? A mí me parece todo muy raro Porque si O sea Suena que se han ido Ellos del equipo Pero también suena Que no tienen ninguna oferta O sea Se han tirado A lo loco Y no sé Me parece muy arriesgado Por parte de los jugadores Se pueden quedar descolgados Bastante tiempo Eso es lo que me extraña a mí Es decir Si son los jugadores Los que han decidido irse No sería más normal Tener el contrato De bajo el brazo Antes de irte Eso es lo que digo Se pueden quedar tirados En medio de la nada O en un equipo O sea Igual de Nivel más bajo Que Stone Templar Pero también puede ser Bueno Mira Me la quiero jugar Y aunque no lo tenga Ahora mismo Atado y asegurado En la vida También hay que arriesgar A veces ¿No? No, no Les puede salir bien Pero bueno Estoy con vosotros Que es un poco raro Voy a Estar tuiteando Y demás Vale Vamos a suponer Que así lo juego Que ha sido Yo creo que sea la escuadra Por más cosas que sé Yo creo que ha sido la escuadra Pero ahora la pregunta es Vamos a suponer que ha sido la escuadra Me llamo El señor Templario Señor Templario Que manda en los Stone Templars Y digo ¿Sabes qué? Me quedo con ID de QD Con Newman Que digo Quiero decir Me quedo con No De hecho Se quedó con Se han quedado con Human Y Human ha montado una escuadra Alrededor ¿Vale? Suya Se quedó con lo que acabo de decir Esto También es información que tengo Pero por desgracia No la puedo 100% confirmar ¿Vale? Así que Se me ha quitado un botón de la camisa Oye Tal y cual ¿Quieres intentar dejar de desnudarme en streaming? Por favor No puedo Ya está Gracias Ya me lo he puesto Voy a leer otro El roster Te voy a decir que Roy, Focus, Otax, Human y Botni Botby, perdón ¿Os parece un roster realmente? Es decir No los quiero No estoy llamándole malos Simplemente estoy pensando ¿Es el roster que tiene que buscar Stone Templars? ¿Tiene que buscar a lo mejor meterse en Europa? ¿Es la decisión que vosotros hubieseis tomado? No digo que esté mal Digo que Si es la decisión que os gustaría haber visto Si quieren dominar en España Les puede valer Igual les falta algo No sé Pero yo creo que les puede Pero para Europa Igual se quedan cortos Bastante cortos Dice la gente Otax No No me parece un jugador para el roster Dice Slamocalipse La gente está pensando que es una tenenovela Yo la verdad es que os digo De que De que es una interesante opción Quiero decir Dice Lime Pro si quiere ir a Europa Alexiup Dice Lime Pro si quiere ir a Europa Pero bien que está jugando con Teje e Impact De hecho el otro día estaba Destrozando a Teje uno contra uno Están apuntados al ALVP juntos Están apuntados al ALVP juntos Pásame ese link Por Dios Te lo busco Vinarra crack Te amo Vinarra tío Vinarra Te prometo una cosa Eres Eres Soy fan tuyo Vinarra Te amo Te quiero guapo Me encanta Me encanta porque Wilde sabe de esto Obviamente Wilde sabe lo que está pasando Pero Wilde no quiere Wilde Wilde dice No, no Yo me hago lo interesante Y me callo Yo estoy leyendo el chat También Lo digo porque Para aquellos que estén dando una opinión Pues yo las voy a Voy a estar leyendo Tienes el enlace ya A ver No, espera No lo tienes bien Ahora sí A ver un momentito A ver Cómo está el tema A ver Perfecto Vamos a ver ¿Está jugando con la escuadra de K3? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Está jugando con la escuadra de K3? ¡Lol! Ustedes saben por qué lo digo, ¿no? Porque precisamente El señor Ronnie Que estaba jugando Si no me equivoco Con la escuadra de K3 Ha dicho un tweet Pues nada Buscando equipo de nuevo Equivocarse es de humanos Recordaré eso De no fiarse de alguien Que ya te la lió una vez Con esa S al final Playmakers Y vamos a hablar de esto Y vamos a hablar de esto Ahora En plan ¿Qué ha pasado en K3? Que Ronnie está rajeando Y resulta que han metido Aline Pro por Ronnie ¡Lol! Impresionante Impresionante Ahora está bien Os paso el tío a todo En plan Ronnie pone eso En plan Buscando escuadra Tal cual Y vamos a hablar de esto En plan A ver qué ha pasado A lo mejor ha habido Prolea dentro Internamente Pero resulta que Han echado a Ronnie Para meter al AIMPRO ¡Lol! ¿Qué opinan de gentita? ¿Cómo es esto? Dice Alexiup Eso es muy cerdo Tío Eso es para darle una hostia Con lo bueno que es Ronnie Y despreciarla así A ver Yo no sé la situación En la que lo han echado ¿Vale? Yo no sé si el Ronnie este Es un capullo integral O el Ronnie este Es una barrita de pan Es que no sabemos Yo tampoco puedo decirte Que la jugada haya sido Horrible ¿Sabes? Pero vaya, vaya Vaya, vaya Con las jugadas Y yo que estaba Ojalá hubiese sido Planeado El encadenado de temas Pero la verdad Es que me has hecho Un favor, BAMP Impresionante ¿Esta linemap Que se presenta ahora Al OVP ¿Va a ser una linemap Fija? ¿Va a ser un equipo Fijo? ¿O se presentan Solo para esto? A ver Yo no soy tampoco Científico Pero si uno de los Otros jugadores Dice Hostia, me ha hecho la trama Me estoy buscando equipo Es que te has ido el equipo Y ahora el equipo Con el que te has ido Acaba de fichar a LINEPRO Pues uno puede más o menos Averiguar lo que acaba sucediendo Entonces yo supongo Que LINEPRO Si estará jugando con esta gente Para ir a Gamergy Y tener un prize pool Y ganar dinero ¿Sabes qué te quiero decir? Para jugar por ganar dinero Lo cual va a ser interesante La verdad Porque yo si fuera a LINEPRO A lo mejor no iría a K3 No es que K3 esté jugando mal De nuevo Que la gente cuando yo hablo Parece que es misa Sino que coño Si tuviera que elegir A una escuadra Me metería en Overgaming Me metería en tal Me metería en cual Pero no dejas Stone Templars Es lo que iba a decir Para irte a K3 ¿Vale? Ahí tiene que pasar algo No, tiene que ser temporal seguro Es algo temporal Para estar a la Gamergy Claro Para jugar y seguir en la escena ¿Y por qué no jugas la Gamergy Con la escuadra Que ha estado follándose Al resto de escuadras Solamente porque has perdido Una LAN? Tenían pinta de estar Muy tildeados Después de Lo de LINEPRO La cara del pobrecito De LINEPRO Era vamos Cantaba un poema Esa cara O igual porque lo tenían decidido Desde antes de De la final Puede ser Eso no sé Dios santo Espérate porque Impact va a hablar Creo No Impact Acaba de decir en el Discord Español ¿Dónde sacas que llevo mal Con LINE? Espérate voy a responder No, no Si ya hemos Visto Aquellos que estén en el Discord Pues les recomiendo Que entren Y metan cañita A ver si Impact suelta algo A ver si Impact suelta Bueno, no sé ¿Qué os parece el movimiento Ese que han hecho aquí Los chicos de K3? Si lo han hecho Que estamos hablando de No tenemos ni declaraciones Ni pruebas Ni nada Tenemos un tweet Y un equipo que se ha apuntado Claro ¿Os parece raro? Tampoco creo que lleguen Al menos por el clasificatorio Lejos Pero hay equipos Que llevan más tiempo Jugando juntos Y eso Y eso se va a notar A ver ¿Os parece? ¿Te parece raro? Pero a mi me parece raro Por lo que hemos dicho De que echas a un jugador Echas a un jugador Tu equipo Con el que ya se está Desentrenando Luego haces la jugada En plan K3 me parece Lógico Es lógico ¿Vale? Pero Lo de LINE Pero me parece ilógico Si estamos entendiendo La historia Como la estamos entendiendo También ¿Sabes qué te quiero decir? Que a lo mejor Estamos fallando En algún detalle Nada Yo creo que solo quería ir A Gamergy Y Ya sea la opción Que a ver Estoy punto No hay más A ver chicos Los chicos de K3 No tienen Twitter Creo que no No Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a llevar esto A Twitter Chicos Ha expulsado Impact Overwatch A Ronnie Para meter A la impro ¿Cuál es el título de Ronnie? Eh Ronnie 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 ¿Qué opináis? Entonces Damos por sentado Que la versión oficial Es que Le han echado Por meter a Ronnie Por meter a la impro Joder Que Twitter más raro Ronnie Cabrón Mete todo un Twitter normal Coño A ver Ya está chicos Eh 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 O le han echado Dos a Eidol Porque Bueno por cualquier cosa Con Chancho Ya está Venga señores Que fluya la salsa Y no me voy a cortar Que llevo ya tres días Tres Tres Sobretalks Siendo muy serio A ver Eh A ver Que ha dicho Que me ha hablado Impact creo Por el Discord Dice Alexiup Que crack Dice Alexiup Impact Que ha pasado Con Ronnie Atención Porque ahora No vamos a solamente Castear copas Presenciales Vamos a castear También salsa En el Discord Cuéntanos Que ha pasado La gente está Preguntándome Mira está Creo que está Espérate Con chiles Ahora Ya está chicos Vamos a leer el chat Que opináis Quiero ver Que opináis Vale Mira tenemos a Tenemos a Mineko Otra vez Mineko ya es Casi como fan Te vamos a hacer Modeladora de NVIDIA Si quieres Mineko A ver Que opináis Quiero leer Que idea tenéis vosotros Porque nosotros Estamos perdidísimos ahora No sabemos que opinar Respecto de esto Que ha pasado Tenemos a ver Si alguien ha hecho algo Vale Mineko sabe algo Parece ser Dice Mineko Me encanta como todo el mundo Saca conclusiones Y saber realmente Lo que ha pasado A ver Es entendible que la gente Saque conclusiones De un hecho Vale Eso es algo humano Al fin y al cabo La gente va a ver algo A opinar Pero en los siguientes Que yo tampoco lo sé Pero al menos digo Que los malos son unos otros Ah ya no Por eso mismo Ahí lleva razón Mineko Por eso he dicho que A ver Yo no voy a opinar En respecto Si K3 está haciendo bien O está haciendo mal Como personas Yo opino que El movimiento de K3 Para fechar a un jugador Como Linepro A su escuadra Está bien Es lógico Es entendible Y que Linepro Se ayude K3 Es lo que me extraña Porque si yo fuera Linepro Obviamente Yo diría Hostia Me renta más Quedarme en Stone Teplas Que en K3 Por palmarés Por lo que sea Eso es lo que Lo que estoy diciendo yo ahora Luego ahora Que haya habido Liada a Ronnie O no ha habido Liada a Ronnie O tal o cual Eso ya Cada uno Cuando se aclare ya Podemos meter mierda Que es lo que nos ayuda bien Pero el resto ya No sabemos Es que no sabemos Vamos a ver Sin saber Mira está Gaz En el chat Oye Gaz Estamos con salsa Y no te vienes ¿Por qué no estás aquí ya tío? El Gaz Tiene que estar aquí El primero A ver si se Si se nos une El señor Gaz Y A ver Dice Paquesillo Dice Para mi es un poco simple Linepro se fue de Stone Templars Al ser el Free Agent Y al ser el Free Agent Perdón Pues se mete a lo que le da la gana A ayudar O intentar ganar dinero En torneos Mientras uno recién Grande los ficha Simple como eso Ahí lleva razón Es decir Esa es la idea Que yo creo que ha sucedido Pero Aquí está mi punto de vista Vuelvo a decir Te renta ser Free Agent Un mes menos En plan Has dejado ser Free Agent Ahora Cuando la Gamer Quieres en un mes Garantizándote Que si vas con Stone Templar Es más probable Que consigas Ganarla Que si vas con K3 Ahí ya dentro Entra dentro Perdón De cada jugador A lo mejor simplemente Él tenía la idea De De ser Free Agent Porque tiene algo fichado Ya a lo mejor Tiene el ojo hecho Alguna escuadra O algo por el estilo ¿Sabes qué te quiero decir? No tiene pensado O sea No ve que vaya a tener Equipo ahí en un mes Si tiene algo firmado Igual puede ser para después De la GamerG Es que esa historia Es que esa historia En plan Si ha conseguido algo Para que Para que Aya mira Si se ha metido y todo Hola Gaz Lol Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ogaz? Aparte que tienes un micro Un poquito Gaz El micro ¿Qué pasa? Cámbiate el micro Algo mientras que tal Que Stone Templar Seimo no tiene line-up Suado Pero que esto Está fuera de la cuestión Para empezar Stone Templar Si tiene una line-up ¿Vale? No está anunciado oficialmente Pero si tiene Y para continuar Aunque tú no tengas Una line-up Te vas a meter De free agent En plan Pudiendo jugar Con la gente De Stone Templar Y demás Yo creo que pues No sé ¿Sabes qué te quiero decir? Que es lo que yo estoy Te estoy expresando Mi opinión aquí ¿Sabes? En plan No tengo tan claro Que hoy no puedo jugar En GamerG Con el reglamento De los extranjeros Ah porque eso es otro tema Eso es otro tema ¿Se oye o qué ahora? Ahora sí Sí Ahora sí No es que has dicho salsa Y he dicho dónde O sea El poder de la salsa No a mí lo que me digáis Yo estoy aquí para observar Como ver el espectador ¿Qué sabes? ¿Sobre qué? Sobre este tema Tú sabes de todo Yo sé de todo Pero pregúntame A ver ¿Cuál es la pregunta? La pregunta número uno ¿Sabes si Stone Templar Disbandeó por decisión De la organización O por qué los jugadores Decidieron disbandear? ¿Sabes algo de eso? Ahí sería Preguntar la Wilder Yo ahí no me mojo Y tal Yo creo que En parte sí En parte no Imagino que por la parte De Neptuno Tendrá 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 muchísimas Solicitudes Para meterse En equipos Tochos Y tal Sí Imagino que por él Seguramente habrá dicho Oye Yo me voy Y luego de irse Su salida Supongo que los demás Dijeron Bueno pues si no está En este uno Yo me voy Si no está este Pues yo también me voy Y acabo como acabo Sí Pero que vaya Que esto si tenemos A Wilder por aquí Que diga y tal Yo creo que es eso Era un equipo Que está muy bien Era un equipo muy bueno Lo que pasa es que A lo mejor Después de la exhibición Que sacaron en En el mundial Con el tijero Oye Hay ofertas Y toca Estudiarla Yo también creo Que es así En plan Que la historia Empezó así En plan Si yo soy Neptuno Yo sé Line Pro Lo primero que hago Es decir Oye mira Voy a estar jugando Con vosotros Pero es que yo tengo Una prioridad En el aspecto De A mí me va a fechar Gente europea Lo más probable Line Pro Entra fácil En un equipo europeo Tier 2 Fácil Fácil Yo sé Yo sé Mira Yo te puedo decir Que De dos integrantes De allí Dos tienen Ofertas De tier Muy muy alto Pero muy 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 alto Y cuando te digo Muy alto Es como que te quedas loco Pero yo no puedo Ahí no voy a decir nada Y luego Neptuno Sé que tenía Una ofertilla Por ahí Bastante Bastante buena Puedes repetir Que no me he enterado Porque estoy leyendo A Impact Decir una cosa Sé que De todos los del mundial Sé que hay Dos personas Con dos ofertas Una es Neptuno Que tiene una oferta Que está muy bien La verdad Se va a planteársela Y luego hay otra persona Que tiene una oferta Muy 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 buena Muy buena Pero que no se puede decir nada O sea No Eso ya es Confirmamos patrocinio Por parte de TVA De las morcillas De Burgos Como era Hombre Morcillas de Soto Palacio Morcillas de Soto Palacio Ya te digo Neptuno Yo creo que es eso Yo creo que necesitaba Tener un equipo así O sea Es una máquina Que no lo vio Que se vio a los partidos Y que acabara con oferta Eso es la cuestión Me dio Entonces Hemos dejado claro Más o menos Que ha pasado Con el tema De la escuadra Ahora Lime Pro Impact Ronnie Que ha pasado En ese trío De la muerte Bueno Espérate Que ha pasado En ese trío de la muerte ¿Sabes algo? En plan Impact metió A Lime Pro Por Ronnie Ronnie tuvo problemas De actitudes Y luego se metió A Lime Pro ¿Sabes algo De qué ha pasado En ese proceso? Yo lo que he hablado Con él y tal Que es lo que han dicho Aparte por el Discord Que lo podemos leer todos Que no ha habido Simplemente Han tomado una decisión De equipo Han dicho Oye mira Que si te quieres Quedar de séptimo jugador Quédate Pero vamos a jugar Con otro No sé Quizás no ha cuajado Por actitud No ha cuajado Porque No sé O sea Por lo que no cuaja Un jugador Lo ha puesto Por ellos Para el Discord Y demás Han dicho Oye Quito News Quito News Siempre se pasa Que cabrón Entonces Ha sido una decisión Táctica Básicamente Yo creo que sí O sea Es como el mismo Pero Pero por muy táctica Que sea Ronnie Se ha quejado O sea Es que claro Ahí está Donde Es donde nos falta Saberlo Es como Yo sé la parte De Impact Que es la que hemos leído Todos Pero quizás También nos falta La parte de Ronnie Que no se quiere Mojar Ver en salsa Y ahí lo entiendo Es que no quiera Mojarse Pero oye Si solo tenemos Una versión Vamos a tener Que hacer caso A la versión Que es la que ha dado Impact Ya eso sí Yo también me lo creo Que yo también Lo que me diga Impact Yo no lo tengo que dudar Y si a mí me dice Oye mira Pues hemos decidido Todo el equipo Cambiarlo Porque no funcionaba Pues lo hemos cambiado Yo me lo creo No sé La verdad es que Ah Exacto Bueno En cualquier caso Entonces La última pregunta Porque ya hemos aclarado Que Vale Ya hemos aclarado De que Lo diré Sí Del por qué Ronnie Se ha tenido que marchar De la escuadra Ya ha sido una decisión táctica Y demás Y ahora la pregunta es La escuadra De Yo he dicho De que Dynamic Teye More money Bueno no Espérate Ah Aquí Impact Sí Eso Y more money Sí Están jugando ahora En K3 Vale Pero luego hemos hablado También De que Están apuntados En el equipo Del VP Los chicos De Que otra vez No sé Donde te lo he puesto Otra vez Que se me olvidó el nombre Siempre Lo pego Y se me va Donde lo tengo puesto Tío Tal y cual Y no te lo he pasado A ti Hace un momento ¿Y qué? Perdón No te he pasado a ti Los cinco jugadores De Estos No No te los he pasado ¿Quiénes? A ver Dime el nombre Espérate Estoy Lo estoy buscando Lo tenía guardado aquí Un momento Pero ¿Quiénes juegan? En Stunt emplazadoras Son Human Bot Vinning Focus ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Otax Otax Focus Y Roy Eso era Que se me olvida Tío ¿Qué sabes de eso? Pues no sé O sea Para mí Yo creo Imagino Que será la siguiente El nuevo roster Que habrán fichado Para Sí Para poner templars Y demás A ver qué tal Yo ya te digo Yo me he mojado Yo he dicho Que ni Para mí Mis tres Con más posibilidades Para llevarse esto Es Dian Rip Y Wizards Las Contestones Si esta es la nueva Es verdad Que No sé Que baja un poquito El nivel Porque estaba Nertuno Estaba Ponte Y tal Y es verlos Es pipearlos Y ver que Cómo evoluciona el equipo Tengo conocidos ahí Que han jugado conmigo Con Roy Focus Han jugado en TBA Así que No puedo decir Nada malo de ellos O sea No me parece un equipo La verdad Súper súper fuerte Porque Acaban de empezar Pero quién sabe No creo No creo Que vayan a pasar O que lleguen Las semifinales Finales Porque es un equipo nuevo Pero Quién sabe A lo mejor Sí que lo vemos por allí Bueno Puede ser Depende del Seeding Es que es eso A lo mejor Poner a los tres más fuertes Que son los que he dicho Que para mí Son ellos tres Y quizás K3 Ahora con este nuevo cambio Si le meten caña Y tal A lo mejor Se pueden poner a ellos cuatro Como Los Kdecitas Para mí Serían esos tres Y quizás Le daría un poquito De ventaja A Yajans Y Wizards Estoy ahí Estoy que no me No me mojaría Entonces No nos puedes decir Con certeza Que Yo si lo puedo decir Pero vamos No puedes decir con certeza Que la escuadra De Stone Templars Es esa Hombre yo no lo sé Pero imagino que sí Si se están montando Un equipo Human y Botvinic Pues imagino que serán ellos O sea No sé En blanco y en botella Han limpiado todo el roster Se han quedado los dos más fieles Pues oye ¿Qué va a hacer? Pues van a montar un team de cero Y supongo que estos cuatro jugadores Han sido los elegidos Espero que le metan caña Porque es lo que te digo Hay dos players de TBA Que les pongo mucho cariño Y seguro que dan caña Este gamer Y no creo que Clasificatorio Den mucho que hablar Porque es un equipo nuevo Le falta un poquito de X Pero ¿Quién sabe? Yo sí que firmaría Que son el nuevo TBA O sea Esto de Templars La verdad Sí Yo sí que lo firmaría Y Yo sospecho una cosa ¿Por qué Ibas a fichar Porque ibas a coger A seis jugadores nuevos Totalmente En plan No nuevos Pero sí que no jugaba juntos Y no fichar otra escuadra En plan Si yo fuera Stone Templars Hubiese metido una oferta Por ejemplo Yo que sé A TBA Que no tiene ninguna otra escuadra Y que Ha quedado el Segundo o tercero Del apuritero Tornado por detrás No, a Riff Harambe Incluso también ¿También a Riff Harambe? Si yo hubiese sido Si yo hubiese sido Stone Templars Hubiese hecho eso Bueno, a ver No sé Eso es cada uno Yo por ejemplo Es lo que te digo Yo si hubiera sido también Ellos hubiera tirado a Se llama Arctic El anterior Antic Que es No caigo el nombre No digas nada Solo RT Que también se clasificaron Para la Gainery de Valencia Quedaron primeros Y tal Es un equipo que No es precisamente nuevo Tiene un roster Bastante firme Que también Tiene muchas posibilidades De llegar lejos Y O sea Yo también hubiera hecho La jugada De haber metido una squad Te arriesgas menos Es una cosa más estable Pero eso ya supongo Que es cosa de la directiva Del club De Y tal También depende del tema Lo que decía Que depende del tema Contratos Con los dos jugadores Que les quedaban en el equipo Claro Es que también A lo mejor Human y Bobbin Tenían contrato todavía Y les habían dicho Que no Tal Que no podían meterse Que no sabemos mucho tampoco Yo sí que creo que van a ser El equipo definitivo Para Stone Templars Ojalá hubiera alguien De Stone Templars Para confirmar eso Hombre Si quieres confirmar algo Wilda Estaría bien Yo sí que la escuadra No me la puedes confirmar ¿Vale? Pero Por lo menos Podrías decirnos Si la escuadra Se disbandeó Por decisión De la organización O decisión De los jugadores Eso sí sería un detalle La verdad Oye Si no puedes No puedes Antes de que Digamos nada Que no estoy leyendo el chat Ni estoy leyendo vuestras preguntas Ni nada Porque He estado un poquito ausente Me han notado ausente ¿No? Gaz Tú me conoces Tú sabes que Cuando yo estoy ausente Se me nota Estás haciendo Estás trabajando Me has preguntado Has dicho hace un momento Ojalá Ojalá Que Ojalá Que Has dicho Ojalá Pudiéramos Pedir la versión De Ronnie Ojalá Señor Suado Estoy hablando Con Ronnie Ojalá 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 Vamos a leer la versión Del señor Ronnie Que está viendo el programa Y me acaba de contactar Él dice Me lo está diciendo Por privado ¿Vale? Primero Antes que nada Ronnie Nos lo comenta Desde solamente El aspecto informativo Él no quiere estar metido Dentro de la salsa Él no quiere Crear inconvenientes Él no quiere crear problemas Hemos simplemente Estamos comentándolo Pues desde El punto de vista Suyo Y De lo más informativo posible Y nos comenta Y nos dice Me han echado Las razones que ellos Han utilizado Las razones que Que han justificado La expulsión del equipo Ha sido La skill Y ahora me aclara Cosa que ellos Que ellos saben Que es mentira Y dice Me han echado Porque nunca Le he caído muy bien A Dynamic A Teye A Cotter Cotter y Dynamic Son muy amigos Son ellos los que Montaron el equipo Y los que se pusieron En contacto conmigo Para que jugara con ellos ¿Vale? Y por eso Por eso Ronnie dice Que fue cuestión De amistad Y cuestión De que no les caiga bien No cuestión De skill Así que por ese motivo Ronnie Puso el tweet Y demás Entonces Eso no lo comenta Ronnie Yo agradezco a Ronnie Que se pase Y nos lo diga en directo De hecho De hecho Lo que voy a hacer Para que veáis Que es verídico Bueno Es que no sé ¿Os fiáis de mí O lo muestro? Sí Yo me fío Y si no Que luego Ronnie Coja y vaya el discol Yo me fío Y luego Lo que puedo hacer También es tan sencillo Y es que a vosotros Si lo puedo mostrar Lo que voy a hacer Es No Casi Casi Lo muestro en streaming Sin querer Yo soy muy Muy precavido Con lo privado ¿Vale? Yo soy muy precavido Entonces Lo que voy a hacer Simplemente Hacer un guiazo A la conversación Y os lo voy a mostrar A vosotros Lo digo Vosotros Si queda igual ¿Vale? Para que veáis Que no estoy aquí Haciendo el death drama Ni nada Pero vamos Que es una tontería ¿Sabéis que yo soy benédico? También Si O sea Yo lo estoy viendo ahora Y Yo lo confirmo Y a mí Que todo el mundo me conoce Dice que digo Sí Lo que ha puesto Sado Es lo que le ha puesto Ron O sea Confirme 100% Ya lo digo yo También es lo que mira Lo que dice Paquesillo Que dice Pregunta sería ¿Por qué entrar En un equipo Al cual no le caes bien A la amistad? Exactamente No hay parte de razones Claro Si sabes que No Tienes afinidad Y tal Yo que sé Yo no me metería Sinceramente A ver Dice Impact Que no es el capitán ¿El capitán es Dinamic? ¿O quién es? Sí Creo que el que tiene El liderazgo Sí, el logo que está puesto Dinamic Dinamic, ¿no? Es que he puesto el tweet Que he dicho Pues voy a corregir el tweet ¿Vale? Dinamic Con Impact No, pero La decisión que han tomado Ellas puesto por Impact Es de todo el equipo O sea Aunque fuera el capitán No es cosa de Impa Que es rollo Oye Que lo hemos dicho todos Bueno, así también Lo que dice Paquicillo Que si realmente Sabes que no te llevas bien Con muchos del equipo Yo no me metería en este equipo Ahí también ha sido Una mala jugada Bueno, al final es fundamental En un equipo de Overwatch El que llevarse bien Entre todos los integrantes Del equipo Es un Overwatch es un juego De team play Impresionante Donde es verdad Que las individuales Pues pueden ayudar Pero la sinergia Entre todos Es clave De hecho Un equipo de 6 Con menos skill individual Puede ganar Un equipo de 6 Con más skill individual Uno y cada uno de ellos Solo por el hecho del team play Y el team play Bueno, es práctica Y llevarse bien Es que llevarse bien O sea Si no tienes buen rollo Mira, yo te lo digo Que he tenido Cuando he salido Overgaming Que Tuve ofertas Pero bastantes La verdad No hay que decir En el piso Pero tuve muchas ofertas Y muchos equipos Eran bastante buenos Y tal Y yo por ejemplo No me metí Por el simple hecho Que a lo mejor No coincidía De opinión Con algún otro miembro Y con el que estoy ahora Con TDA Me caían todos bien Y aunque el equipo Fuera malo o bueno Solo por tener Esa empatía Ser colegas Prefiero un equipo Es eso Con el que me llevo bien Porque es que Al fin y al cabo Es un juego de 6 No es un juego individual Y también puedo entender Que un capitán De un equipo Decida Hacer un roster Teniendo en cuenta No solo la skill Que es una parte importante Sino Oye, vamos a estar Compenetrados los 6 No porque me caigas mal En concreto Si no sé Que con estos 5 Voy a estar más compenetrado Que con otros esos 5 Claro Lo puedo encontrar lógico Por parte de un capitán Tomar ese tipo de decisión De un roster En un equipo No solo por skill Sino por la compenetración De los mismos Pregunta seria Nos dice Floppy Gnomo ¿Por qué creéis Que lo sabéis todo? Eh, no No sabemos todo Sabemos ciertas cosas Y las comentamos Durante 2 horas Todos los días De 8 a 10 En Nvidia A eso nos dedicamos Básicamente No, Floppy Yo sé todo Pero todo, todo, todo Eso es algo Pero yo sí lo sé todo Entonces Eh Lo que Bueno No, da igual En cualquier caso No es que Me tiltea un poco Que la gente Cuando estemos hablando De algo que no le gusta Y empieza a decir Que salseo No, de hecho Ronnie Me ha dicho por favor Que no haga ciertas cosas Y en el momento Que me lo ha dicho No he dejado de hacer Entonces No vengáis diciendo Con el escudo Que estamos haciendo El salseo Porque estamos hablando Ahora de un fichaje Y el por qué La impro Se ha venido a K3 Y si os parece salseo Pues me he perdido muy bien Por desgracia Es lo que hay Si alguien quiere venir A aclararlo Como siempre está Más que invitado ¿Y de qué estamos hablando Ahora chicos? Estamos hablando ahora De, 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 de Ah sí Estamos preguntándote Las cosas y demás Bueno, yo creo que con eso Queda más o menos aclarado Lo que pasa con Stone Templars Entonces Para hacer un pequeño resumen Eh Stone Templars Ve que los resultados De su equipo Estaban siendo muy tal Sumado a eso Los jugadores de Stone Templars El Aimpro Y el señor Potvinnik Pues, bueno Pues vienen de jugar Como la selección española Y como es comprensible Pues quieren jugar europeo Y a partir de eso Básicamente Empieza a generarse Que el equipo Que el equipo Empiece a buscar nuevos jugadores De hecho Neptuno Ya está Bonny No, perdona Neptuno Y Estoy todo el rato metido a Bonny Perdón Neptuno y Aimpro Están buscando continuamente Escuadra europea De hecho Neptuno Lo comenta antes De que digan nada Los chicos de Stone Templars Hablamos de esto La semana pasada Y el resultado Se pone a buscar Nueva escuadra Parece ser De que la nueva escuadra Ha sido encontrada Bajo el nombre de Otax Bajo el nombre Del señor Human Bajo el nombre Del señor Botvinnik Bajo el nombre Del señor Roy Y bajo el nombre Del señor Focus Así que Y Moremoni ¿Moremoni está con ellos O con K3? Que yo sepa Están con K3 Ah, vale, vale El tweet que salió Moremoni en principio Están con K3 Vale, vale, vale Así que ahí A ver, lo que te digo Yo creo que sí que van a firmar Por ellos Es un movimiento arriesgado Porque yo como lo que te digo Yo hubiera fichado un equipo entero Ya directamente Yo no me mojo Yo prefiero montar un equipo Fichar un equipo entero Que sabes que te va a dar resultado Porque es una squad vieja O sea Si tienes una trayectoria Es mejor que jugártela ¿Qué coño está a la derecha de suado? A la derecha ¿Qué cojones? Mi habitación Mi habitación ¿Qué esperas? Tengo una habitación Y esto de aquí Que normalmente está lleno de cosas Ahora está aquí Lo que pasa es que no lo podéis ver Estos son cosas de producción Que pero que no sé Que no sé qué pregunta A la derecha de suado Tu cama Ah, espérate, claro Ah, esto es mi Esta es mi izquierda Eh, señor Vinarra Esto de aquí en la izquierda Lo que pasa es que tú ves a la derecha Ah, bueno, claro Da igual Esto es mi cama ¿Qué pasa? Dice lo del fondo Que parece unas credenciales Que está colgado Las credenciales Ah, es así que eso Parece como una placa Para entrar a algún evento Sí, sí No, no Es que tengo la manía De guardarme todas las credenciales A los eventos que voy Porque me gustan tenerlas Y esas son las credenciales Ahí hay como 5, 6 o 7 No me acuerdo Cuando ves que viene un evento de caster De caster Cojo la credencial y me la guardo Por recuerdo Por recuerdo Me ha dicho que era Discord Yo lo Discord Y lo que tú quieras Señor Ronnie Vale, pues A ver Ronnie me está comentando Una serie de cosas Pero parece ser Que va a preferir pasarse Estamos Ronnie Estamos en el Discord español Vale Entonces Te voy a dar poderes Para que entres Y tú nos comentas Desde tu punto de vista Cómo ha sido La situación Vale Samurai Samurai Dice Line Pro Acaba de decir Que no lo han fichado Acaba de decir Que no lo han fichado A ver Esto lo iba a decir yo ahora Esto lo iba a decir yo ahora He puesto un tuit Ha fichado a Line Pro Vale Sí que no lo han fichado Para siempre Pero va a jugar El torneo del VP ¿Sí o no? Está apuntado juntos ¿No? Pues ya está Es decir ¿Qué coño me cuentan? A ver Me va a tocar ir al tuit Y va a tener que Bueno Antes de todo esto Vamos a decir Que ya están los brackets O sea Ya se puede ver Quién se va a pegar Con quién Y vamos a ver Si hay chicha O no hay chicha Es que De verdad Ahí sí que me vais A buscar El tuit Vale Que sí Que no te han fichado Para estar jugando Con ellos una temporada Pero Has estado jugando Con ellos Vas a jugar con ellos Para un torneo ¿No? Pues ya está Ya está No hay que ir Cada cosita Tío Que estoy además Estoy con el programa Ahí tuiteando Y es normal Que alguna que otra palabra Se vaya a malinterpretar Y os tienes la imagen Vamos Está ahí jugando A ver A lo mejor Me estoy confundiendo yo Y la impro me dice No, no, no No estoy jugando con ellos Y es otra cosa Y entonces ahí es cuando Tengo que decirle a la impro Hostia Pues me equivoco Lo siento Ivo Perdona Yo te quiero mucho Lo siento Entonces Que los diga él Es decir Obviamente Están apuntados Están Ya tienen los Ya hay brackets ¿No? Sí Y así Estaban mirando Hoy nadie juega La luvpe No Dice Dínamic Sí Se nos juega un equipo Hoy O sea Un partido Así interesantes Se podrían encontrar El equipo nuevo De Stone Templars Contra K3 Entre dos rondas Ya ya se podría encontrar No Está bastante Los equipos así Más tochos y tal Están bastante apartados Puede dar bastante juego No tengo K3 No encuentro K3 Bueno Está abajo del todo Abajo del todo Aquí está Va a estar interesante La verdad es una pena Que no se gaste Por eso Ya Está bastante divertido Eh 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 Ah La Impro está comentándome En el En el chat Uy Se ha cabreado la Impro Estoy yendo hasta las pelotas De que De que De que para conseguir Beware sale De mi cada lunes Hombre a ver Ya vamos a hablar de ti Un poco Tiempo Eh Me parece lo más lamentable De que otra manera De conseguir Beware Primero que si España Ya no está en el mundial Porque Ivo No tiene documentación No sé qué Y luego si la Impro Que si la Impro Ha echado a todos Stone Templars ¿Quién ha dicho eso? La Impro ¿Yo he dicho eso En algún momento? No No sé Es decir A ver La Impro Si te vas a enfadar Y lo entiendo completamente Me gustaría que por lo menos Veas el programa Porque ni he dicho que Hayas echado a todos Stone Templars Hemos dicho simplemente Que es comprensible Lo que has hecho Que te has ido del equipo Porque quieres irte a Europa Y me parece genial ¿O lo han echado? Eso no se sabe Y no hemos dicho tampoco Hemos dicho que Hemos dicho que No sabemos lo que ha pasado Yo es que Yo tengo una información De que es que A él sí que lo han echado Pero es que Como se está poniendo así Tan bravo por el chat Digo a lo mejor Tienes que callarte más De lo que hablas Y respetar un poco Es que de verdad Que te puede dar el aire Por donde no te quiere dar Y no sé Que no sé En plan Yo no tengo ni idea De que ha pasado Y no hemos dicho Si le han echado Si no Lo hemos dejado en plan Que cada uno saque sus conclusiones Porque no lo sabemos Pero es lo que digo Que no se ponga así tan de esto Porque él sabe que yo sé muchas cosas Y estás racionando muy mal Y te estás poniendo muy arriba Y no te tienes que Y ahí dice Impact De ahí que le hayamos fichado Es un mundo loco Ahí admito Impact Y lo voy a hacer luego Lo quitaré y lo pondré otra vez Que la palabra fichar A lo mejor puede malinterpretarse A que vais a jugar más torneos Y eso lo comprendo completamente Pero es que estoy al programa Estoy al Twitter Estoy en muchas cosas Y fichar es la primera palabra Que se me ha venido Lo voy a borrar ahora Porque me cuesta borrar cosas Porque me tengo que loguear En el Twitter de Overto Y es un coñazo Pero el tema está en que No me puedes discutir De que lo habéis fichado Para el torneo Ya sea con un contrato Sin él Lo estoy jugando con él Entonces eso es fichar ¿Vale? Para el torneo lo habéis fichado Eso es indiscutible Y ahí ya no puedes decirme nada Lo que sí es verdad Es que lo cambiaré ahora Me voy a meter Mientras que Por eso cada vez me callo Porque cuando me callo Es que estoy logueándome En el Twitter de Overto Para borrar el tweet Y para Y para Y para eso Me estoy metiendo ahora Lo que estaba comentando chicos Era que Que yo entiendo Que la gente se enfade Con las cosas que digamos Lo comprendo perfectamente Hay veces que no vamos a decir Cosas que No vamos a Vamos a decir cosas Que va a ofender a la gente Y yo lo comprendo Pero si vais a Decirnos cosas Que os ha ofendido Por lo menos Molestaos en ver el programa Porque si la impro me dice Cosas como la que acaba de decir Y lo del Visado También Lo del visado Ahí lleva razón la impro Lo dijimos en Overtalk Y al día siguiente Cuando se nos aclaró Toda la situación Incluso vino Creo que vino el chico Este de De Stone Templars También lo aclaramos Y dijimos no La situación al final Ha sido esta Blizzard estaba al tanto Tal cual tal Pero nuestro trabajo Bueno mi trabajo Al fin y al cabo Es la información que me llega Primero la comprobo Si es verídica Y luego la Y luego la La denunciamos Ya lo he borrado Vale Ahora lo voy a poner otra vez Pero bien puesto ¿Qué me estabas contando? Perdona Gaz Tío Gaz ¿Está muerto? Se ha muteado Se ha muteado Gaz Bueno creo que a lo mejor Ha caído El señor Gaz Eh Espérate un segundo Que me Dame un segundito Chicos Porque me han hablado Vale Vale Me acaba de llevar Otra cosa de información Pero Pero como Pero esta no No la voy a decir Hasta que no digan que Decía Hasta que yo no pueda confirmar Las cosas No las digo Así de claro Porque si yo dijera Todo lo que me llega Esto sería un puto cachondeo Entonces Eh Joder En serio Estoy totalmente descontrolado Ahora mismo me están cayendo De todos lados ¿Qué pasa? ¿Dónde está Gaz? Mi apoyo Gaz Bueno pues Gaz ha muerto Tal y cual Y salvan el programa ¿Qué hago? Sálvame el programa Eh Leí un chiste muy bueno En Twitter El otro día Van de soldados En una moto Y Y no sé que hay ninguno Porque van soldados Eh Eh Bueno Vamos a Dios Te odio Vamos a pausarnos En este mar de drama Porque En este mar de problemas Vamos a hablar con Ronnie Ronnie Yo no sé si puedes hablar o no Si no puedes hablar es mi culpa Y te tengo que Te tengo que editar una cosa No puedo hablar Porque obviamente Si no estaría hablando Entonces tengo que buscar tu nombre En esta lista de aquí Y tengo que darte poderes Para hablar A mí Lo único que no te había dado poderes Era para hablar Ronnie Perdóname Creo que puedes hablar ya Si no me equivoco Ya deberías poder Salta del canal Y entra otra vez Y eso Ahora deberías poder Ahora se me escucha Si se te escucha Ronnie Primero antes que nada Tío Muchas gracias por venirte Y sobre todo Por Por tomarte Por tomarte La molestia Básicamente De 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 Gracias En verdad Yo desde mi punto de vista Yo estoy un poco Con el Con el Lime Pro Entre comillas Porque Sí que es verdad Que Creo que a veces Os pasáis O sea en general No solo digo Overtalk Ni te digo a ti Ni a nadie O sea digo en general Porque me parece que a veces Se sacan las cosas De lugar Sin sobre todo tener información Que creo que es lo peor de todo Si te soy sincero Muchas veces tengo más información De la que puedo decir y por eso tiro Por eso hablo más de lo que tal Pero por ejemplo en tu caso En tu caso ha sido en directo No teníamos ni pensado atar los hilos Y ha sido que uno ha dicho Es que la impro ha venido a la escuadra de K3 Y yo he dicho espérate Es que tenemos un tuit de Ronnie quejándose de esto De que ha habido problemas en la escuadra Y vamos a hablar de eso en un momento Para decir oye pues a lo mejor hay problemas internos O lo que sea Y ha sido atar los hilos Y el momento ha sido pues tal cual Entonces ahí sí que te tengo que decir una disculpa Porque tampoco estaba planeado Y ahora quería preguntarte Bueno pues que nos cuentes tu versión de que ha sido Simplemente suponemos que Bueno pues que una decisión de la escuadra ya está A ver primero Primero que nada antes de eso Primero quiero aclarar los tuits Sobre todo y los alseos que han habido Más que nada si me permites Sí claro Bueno primero ya te había comentado lo de tu tweet Creo que Impact lo ha dicho además más de una vez Y es el tema de que Impact no me echó O sea en teoría me echó el equipo entero Yo me gusta pensar eso también Que es lo normal en un equipo Ahí fue fallo mío porque en vez de decir Impact Tuve que decir Dynamic Pero a ver que sí que te echas la escuadra entera Pero yo puse al que quería que era el capitán Pero me he acordado que era Dynamic Básicamente no tiene historia Y luego quiero comentar también Bueno todo el salseo que se puso en el canal de aquí De Lower Watch España Y básicamente es el tweet que pongo yo Y al tweet que me responde Playmakers Que bueno que no quería de verdad Meter a Playmakers para nada en nada de esto Porque tampoco tiene mucha historia Pero Playmakers entendió mi tweet Y me respondieron en base a eso O sea ni yo le estoy echando mierda a Playmakers Ni Playmakers me está echando mierda a mí Que la gente si lo ve desde fuera Yo entiendo que pueda parecer eso Pero lo dicho O sea si no tienes información Y no conoces de qué es lo que estamos hablando en el Twitter Lo mejor es callarte y no decir nada O sea me parece lo más normal Ya sé que hay gente que le gusta el salseo Y va directamente a lo que va También te digo que es muy complicado Y la gente no hable Está claro Y la gente va a hablar Y la gente va a decir cosas Bueno me dice Bueno perdón Que te he cortado Dime dime Luego si quieres comento ya O sea el tema es A mí básicamente me han dicho hoy Que ya pues que habían hablado entre todos Y que no me querían en el equipo A mí me había dado un poco por sorpresa Pero al mismo tiempo no tanta sorpresa Como ha dicho alguien Por el Creo que ha sido fake El que lo ha puesto Y soy yo Por eso puse el tweet también Que soy yo el primero Que tenía que haber sabido Lo que iba a pasar O sea porque No sé El equipo Mucha gente Conoce a la gente que está dentro Y saben Pues quiénes son Por así decirlo Y yo ya tenía una experiencia pasada No sé No quería decir nombres Pero bueno O sea ya nos pasó una cosa parecida En Playmakers Con Dynamic Y básicamente Yo ya sabía de primeras Cuando a mí me dijeron De probar con ellos Y de jugar con ellos Que tenía que haberles dicho que no Pero bueno Por la razón que fuese Al final dije que sí Y decidí estar con ellos El tema que es Que hoy salta esto así De la nada Por así decirlo Y a mí la verdad es que me pillo Por sorpresa Y lo que más me ha enfadado Es que bueno Que mucha gente haya empezado a hablar Y haya empezado a hablar mierda Por así decirlo Y que al final me hayan dicho Sobre todo que era por un tema de skill Cuando tú me puedes decir Por cualquier cosa O sea porque hablo mucho Porque soy un pesado Porque no soy divertido Por lo que quieras Pero no por un tema de skill Porque desde mi punto de vista En el equipo en el que estábamos Y es muy desde mi punto de vista Pero los únicos que estábamos jugando Bien, bien, bien Éramos yo y Impact O sea los que estábamos en verdad Ganando las partidas Desde mi punto de vista Ya digo O sea no le estoy No estoy queriendo echarle mierda a nadie Entonces lo que jode es un poco eso Que al final te digan Que es por un tema de skill No, a mí si me vienes a la cara Y me dices Pues que no me quedes bien ¿Sabes lo que te digo? Pues yo me voy y ya está No pasa nada El tema es ese Que yo amigo amigo De ellos no soy O sea con el único así Que me tenía una relación más Esto es con el More Money Que es con el que estuve también En Playmakers Y claro Ellos entre ellos se llevan bien Y yo entiendo también Que si aparece Line Pro O aparece Bromas O aparece cualquiera ¿Sabes? Pues al Entre comillas Al que van a echar Es a mí Porque Dynamic puede jugar Zarya ¿Sabes? Yo no puedo jugar a Ana Si echamos a More Money Yo no puedo jugar a Ana A mí no me pueden cambiar Entonces es un poco Yo creo que fue más por ahí Todo el tema O sea Line Pro Pues dijo que sí Que iba a jugar con ellos O lo que fuese Y al final Pues había que echar a alguien ¿Sabes lo que te digo? Había que echar a alguien Me imagino que tal Porque es Line Pro Obviamente Yo no tengo nada En contra de Line Pro A mí me cae muy bien El chaval Pero vamos Creo que fue eso Lo que pasó No, sí El Line Pro es súper simpático Nadie dice nada que no La skill no es aim Todo te lo repito También tiene que estar El Game Sense Dice Impact Dice Impact Que lo que te falta La Game Sense El Game Sense Desde mi punto de vista Yo creo que lo tengo Además yo con Impact O sea Jugábamos bastante Comprenetrados entre yo y él Porque yo sé que él juega agresivo Y yo casi siempre estaba Al lado de él Poniendo el escudo Es bueno Sin más Que hay que ver las partidas Para tú darte cuenta Luego lo que pasa Además Yo es lo que le dije a ellos Yo en casi todas las partidas Quedaba oro en kills Oro en daño O plata Pero nunca O sea Bronce era raro Y no quedar con medallas Era incluso más raro todavía Que no lo digo por Sí Veo por estar diciendo humildad No, no O sea Yo no es que me crea Ni pro Ni un flipado Ni nada Yo digo lo que Lo que pasaba en las partidas Y lo que yo tengo grabado En muchas partidas Y muchas imágenes Vamos Porque Porque al final Te tienes que quedar con algo De las partidas Vale Ronnie De verdad Oh perdón Lo siento Quería decir Una última cosilla Sí, sí Bueno Hay mucha gente que me conoce Hay mucha gente en el chat Y hay mucha gente que sabe Que puedo ser un pesado en partidas O lo que quieras Pero hay mucha gente que sabe Que lo que menos me falta Entre comillas Es game sense O skill No sé Y Y Y lo último que quería comentar Y esto ya O sea No lo quería ni sacar Pero hay tanta gente Hablándome por privado Y diciéndome cosas Que al final lo voy a decir Y es que El viernes Ya sabes que jugamos La Nvidia Cup ¿No? Sí, claro Sí, lo estoy gastando O sea Eso es El viernes Vamos a jugar la Nvidia Cup Habíamos quedado a las 5 O un poco antes 4 y media Para jugar unas partidas antes Sí Y jugar la copa ¿Qué pasa? Que Telly no está De primeras Todos en el equipo Ah, sí Ya Escucha, escucha, escucha Para que Perdón De primeras Todos en el equipo Pensamos que se había quedado dormido Porque llevamos unos días Que sin más La gente Tiene el horario cambiado Y tal Y muchas veces No estamos para las horas de entreno O llegamos un poco más tarde O lo que sea Y al final tenemos que jugar 5 ¿Qué pasa? Yo de primeras dije Hacer forfeit Porque Jugar 5 una copa Lo único que va a conseguir Es que te tiltees al final Porque vas a perder Obviamente va a llegar un punto En el que vas a perder ¿Qué pasa? Al final la jugamos Ganamos el primer partido Contra un equipo La verdad 2.700 así Eran Los chavales no eran muy buenos ¿No? Y les ganamos Y luego jugamos contra Overgaming O la mix de Overgaming Que eran 4 de Overgaming Y 2 Dos de fuera Vamos Que era el Alter Que yo lo conozco también Y bueno De primeras Yo Impact Y creo que More Sabíamos que íbamos a perder Y dijimos también Pues eso Hacer forfeit De no jugar y tal ¿Qué pasa? Que al final La gente decide jugar O sea Cotter, Dynamic Quieren jugar Porque sin más Nos echamos una risa O lo que fuese Jugamos Nos Nos barren en Volskaya Obviamente O sea No ganamos Ni hicimos nada No pillamos ni el segundo punto Y El Impact Directamente se sale de la partida Y ya esto era lo que quería llegar El Impact Se sale de la partida ¿Qué pasa? Que era un Best of 3 Y En teoría Teníamos que seguir jugando Otros dos mapas El Impact Se sale de la partida Y se sale del Discord A ver Yo entiendo que el chaval Está cabreado Porque Él tuvo que dejar su trabajo Para coger Y venir a jugar una copa Que al final Estábamos cinco Por culpa de otra persona ¿Qué pasa? Cuando se sale el Impact Directamente O sea Automáticamente Cotter y Dynamic Dicen De no jugar más con él De echarlo del equipo Y esto es salsa Esto sí es salsa O sea Cotter y Dynamic Dicen de echarlo directamente Del equipo A lo que yo respondo Que no me parece bien Porque yo entiendo Que el chaval Este cabreado Por la mierda Que se está haciendo Es que yo lo entiendo Si estamos jugando cinco Una copa Contra un equipo Y nos están retransmitiendo El partido Estamos quedando Como unos tontos Una pregunta así rápida Teye no estaba jugando Con el Dime Pro El día anterior Hasta las seis de la mañana Uno versus uno Porque estaba estudiando Estaba estudiando Y me di cuenta Que estaban jugando Y me acordé Me acordé de eso Cuando estaban Cuando estaba casteando Y ojo eh O sea yo no quería Ni hablar Teye cabrón Tú sabes lo que me joda De castrar un cinco De sus seis Cabrón Teye Te voy a partir la boca Teye No en verdad Me cae genial Teye Y el tema es que Lo estoy diciendo Por eso Porque me están hablando Tanta gente por privado Y me están diciendo Tantas cosas Que al final La gente no sabe Ni la mitad De las cosas que pasan Y están hablando Pues por hablar Entonces el rollo está ahí Eh Dynamic y Cotter Dijeron de echar a Impact Directamente ese día No querían jugar más con él Yo les dije Que no Que no me parecía bien Que el chaval Eh Yo le entendía Que ese cabre hace Y que Sin más Que lo sigamos probando Y tal O sea Que siguiésemos jugando con él Y tal More Money También dijo lo mismo Y Ellos dijeron Que hasta O sea Lo iban a mantener Hasta el final de la LVP Que luego Lo echarían del equipo Y esto ya te digo Y esto es salsa Y esto si que es mierda A ver Vamos a Esto es lo que no sabe Mucha gente Y no lo sabe ni Impact Porque es que yo No se lo he dicho él tampoco Vamos a Vamos a carmanos A todos chicos Eh Vamos a Vamos a aclarar todo esto Porque Porque ha habido un clusterfuck De información Y ha habido un clusterfuck De todo lo que ha sucedido Vamos a hacer un pequeño resumen Y vamos a aclarar Vamos a hablar claramente Vale Eh Un día Y esto va aparte Voy a hacer un oberto De dos horas Para enseñar a la gente Lo que es salsa Y lo que es información Vale Porque yo creo Que la gente está confundida Y aquí viene el tema Sucede esto Tu equipo Está jugando el viernes Por la tarde Resulta que por el motivo Que sea Aunque se durmiera Porque joder Estas cosas pueden pasar Yo me he dormido Yo me he dormido Durante un cast Y antes de tener que castear Y si it happens Y eso te va a pasar Y obviamente Pues está dentro Del marco De tu responsabilidad Como adulto Y si le pasó Pues si se durmió O si le pasó algo urgente Pues si le pasó urgente Eso da igual realmente Vale Eso va a tener que pasar Entonces Los dramas que Que internos Porque al fin y al cabo Cuando hay roces internos Va a haber drama Y va a haber acusaciones Y va a haber gente Y quiera peinar a la gente Eso va a pasar Y demás Pero lo importante Al fin y al cabo Es que Yo Para empezar No creo ni que Eso variara La decisión que luego se tomara De si Ronnie te queda Ronnie se va Impagadicho Sus motivos Tu comentas tu opinión Ahora ya cada uno Pues que opine Lo que quiera Yo Si tuviera que opinar Que no me gusta Opinar normalmente Pero si tuviera que opinar Diría que es un poco Lo mejor de los dos Porque si estás cómodo Con un jugador Aunque juegue mal Te lo vas a quedar Eso es lógico En plan Un jugador puede ser muy malo Pero si tú estás cómodo Con un jugador Te lo vas a quedar Y obviamente También entiendo De que cuando vino Alinepro Diciendo Oye mira Estoy libre No tengo equipo No estoy con Templars Voy a meter con vosotros Porque es la única Escuadra que hay A lo mejor O por el motivo Que Alinepro Considerase oportuno ¿Vale? Por lo que él quisiera hacer Yo entiendo De que Ipa dijera Oye pues mira ¿Sabes qué? Voy a coger al jugador Que a lo mejor Bueno perdón Impact No el equipo Estoy todo el rato Con Impact Perdóname Impact Te estoy poniendo Morado Y el pobre hombre No ha hecho nada Yo entiendo Que el equipo dijera Mira sabes qué Yo considero Que es mejor Tener aquí a Alinepro Y movemos a Ronnie A la sexta posición O simplemente Nos jugamos con él Y demás En cualquier caso En cualquier caso Yo honestamente Creo de que No sé El pobre Ipa Me está cogiendo Hoy casi Haz un parón Un momento Hay un parón Un parón Cotter está esperando Entrar El público lo pide O sea Mete a Cotter ya El público lo está pidiendo Mete a Cotter O sea pero ya ¿A quién? ¿A quién? A Cotter A Cottercillo Que es el Hostia que acabo A abrir el Discord Y tengo 50 mensajes LOL Es que hay que estar atentos Chavales LOL Yo lo que el público me diga Yo lo que el público me diga Puedo entrar a hablar Vale Venga ¿Quién eres Cotter? No pasa nada Le voy a dar poderes Cotter está arriba En el general esperando No, no, no Pero que no tiene que estar Le tengo que dar poderes Ya está Dile que se puede conectar Ahora Pero que no sé Qué está pasando Tío Me han abierto como 50 mensajes LOL De golpe A ver ya puede entrar Cotter Cotter quiere entrar Para decir la verdad Dice Bueno Yo puedo decir una cosa Tú puedes decir lo que tú quieras Eh bueno Yo soy Rigor Snars Y de Snoshify Que veo que es Se está yendo esto un poco A Cotter yo lo conozco también Es colega y tal Y bueno A ver qué iba a decir ahora Pero bueno Que simplemente por la gente Que yo he hecho en tuit De que iba a estar aquí Y tal Ahora Ahora porque tiene que venir Que hay unos temas principales Que iban antes que el mío Simplemente quería decirlo Para que el tema mío Iba más tarde De lo que estamos hablando Sí A ver A ver Antes que nada Voy a decir dos cosas Uno Eh Gas presidente Luego ya la otra No Eh El tema Que vamos a hablar contigo Yo estoy esperando Que venga también El señor Arcángel Vale Que me va a decir Que quería que le esperásemos Y le vamos a esperar Tenemos tiempo todavía Y ha llegado Cotter Una cosa súper sencilla Vale Cotter va a venir a decir Cotter Juegas dentro de la escuadra De K3 Si no me equivoco Soy el Lucio Soy el Kader Y el que lleva Bueno el que lleva el juego Dentro de la partida Vale Yo quería hablar unas cosas Porque me parece Ronnie Que tú estás dolido con nosotros Cuando nosotros Desde un principio Te hemos dicho Que nos caías bien Espera 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 Un momento Eh 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 Un momento Chicos Una cosa Una cosa Vamos a hacer una cosa Muy sencilla Una cosa muy sencilla Me vas a decir tu opinión Porque tú ha visto el programa ¿No Cotter? Vas a decir tu opinión Sí, he estado viendo Los últimos tres minutos Pues cuéntanos Y ya está Lo que tú opinas Lo que nos quieres comunicar Y ya está Y lo vamos a dejar aquí Porque sinceramente Entiendo que quieras Opinar por parte de tu equipo Porque estás en tu derecho Así que hazlo Pero ya está Porque no quiero que te deís Ok, claro Dos cositas simplemente Dos cositas Con respecto a lo del viernes Nos quedamos a jugar Hasta las seis de la mañana Algunos Otros no Telle tuvo un problema Con su abuelo No fue que se quedase dormido El abuelo de Telle está enfermo Y le dio un payá Y se tuvo que ir para el hospital Eh eh Lo de jugar o no jugar Al acabar la partida Eh si es verdad Que nos salimos Hablamos y lo que fue Lo que hablamos No fue de echar a Impact Eh Votamos entre el resto del equipo Entre dar Bueno Entre hablar con él O parar de jugar Hablamos con Impact Impact Paró de Hacer ese comportamiento Que no fue por el comportamiento De la partida Sino por un comportamiento externo Que no tuvo nada que ver Lo ha dejado de hacer Impact está totalmente reformed Da gusto jugar con él La gente que dice Buah Impact es un rager No Impact cuando está motivado Es un tío que Que apoya el equipo Más que nada El motivo de la expulsión de Ronnie Aparte de por skill Que no daba la talla Como tal Zaria Porque jugadores con muchas menos horas De él lo hacían Veinte veces mejor Eh Fue por un tema De que tilteaba el equipo Cada tres minutos Lloraba por una cura Lloraba por alguien Le echaba cosas a la cara A la gente Que no tenía que echarle Es un tema No sé O sea Nadie estaba contento Con el trabajo suyo En el equipo A él a lo mejor le dolió Y le jodió que le dijeran Que es por un tema de skill Yo soy un tío Que solo juega Un personaje En una escuadra Que aspiramos a ser Top uno de España Coge un tío Como Dynamic Coge un tío Como More Tíos que casi no juegan Zaria Y lo hacen mejor que él A la primera de cambio Que se juega una screen Contra un high plus ¿Tú qué piensas? Hostia Si yo tengo un tío Que solo juega este muñeco Y viene otro Y lo hace mejor con él Pues mi punto de vista Y el punto de vista De los demás Es sustituirle Porque vemos que el equipo Avanza Y que el nivel no sigue Le hemos ofrecido Estar en séptima plaza Medio se enfadó No le gustó Y se fue Y empezó a sacar El camión de mierda Digamos Un poquito Y hombre No sé A qué vienen los enfados A qué vienen los lloros A qué vienen los unfollows Y los blogs de todos lados Ronnie Porque en el momento En el que yo te dije Que no seguías en el equipo Te he dicho Que podíamos seguir jugando juntos Que nos caías bien Dentro de lo que cabe Para la relación que teníamos Es que es eso Y que no tenía que llegar a más De todas maneras Chicos Cotter Ya has comentado Los motivos de la cuadra Ronnie Tú dejaste claro Uy Se me ha cortado Déjame que le respondo En un segundo Sí Vale Una respuesta Ya está Que esto parece Sálvame Y no es lo que yo quería Vamos Ya tengo que ir full Con Sálvame A ver A ver Hombre A mí me parece surrealista Yo creo que Me parece surrealista Sobre todo lo que dices De Impact O sea Desde el principio Os habéis quejado de él Y habéis dicho De que Buscabais a otro O sea Que queríais buscar a otro Es más Yo estuve a punto de hablar Con más de uno Y creo que ellos Incluso estuvieron a punto De hablar con más de un tanque Para cambiarlo por él A mí me parece bien Que ahora Como está viendo esto Pues lo queráis poner Como que Sin más No habéis dicho nada de él Y ya está Y Impact es el mejor jugador Y no No, no Sí que te hemos dicho Nosotros no estamos contentos Con la actitud de Impact Pero Impact ha cambiado su actitud Impact ha cambiado muchísimo Desde el primer día Que entró al equipo Que solo sabía quejarse Y decir Es que sois unos bancos Pues estoy carrileando Hasta ahora que está diciendo Venga vamos chicos Hacemos esto Hacemos otra cosa Joder ahora da gusto Juego jugar con Impact Y quien diga que no Hace tres días Hace tres días Dijisteis de echarlo De que no queríais jugar más con él Otra cosa Que estás diciendo Que estoy echando mierda Y el carrito a la mierda Yo no estoy echando mierda Para echaros mierda a vosotros Que obviamente ya sé Que es lo que parece No, no estás solido Pero estoy echando No, no, escucha Estoy echando mierda Porque es que hay demasiada gente Hablándome a mí Diciéndome O sea Diciéndome cosas que no son verdad Como eso De que no tengo skill O de que estoy O de que jugaba fatal Pero tú te crees Que yo he publicado en algún lado Que te hemos echado por falta de skill Te lo he dicho aquí En persona Chicos, chicos, chicos Alguien lo ha dicho O si no Ellos simplemente Pues se dedican a Lo más fácil ¿Por qué le han echado a este? Pues porque juega mal O por lo que sea Roni, por favor Cote, Roni Habéis dejado claro Vuestras dos opiniones Yo entiendo que Ambos bandos Estáis un poquito también Que tenéis vuestras opiniones Y ambos lleváis razón Dentro de vuestro campo Yo de verdad que lo entiendo Pero realmente ya habéis dado Lo que queríais decir Y es que El resto de la discusión Pues prefiero que la seguís Por privado y demás Que aclareis el tema Vosotros Y que ya Pues básicamente Aclareis lo que tengáis Que aclarar de las cuadras Yo os agradezco mucho Que hayáis venido Cotter, agradezco mucho Que hayáis venido A solucionar el problema Y arriba Y arriba la Esteban Arriba la Esteban Yo si ya full Yo tengo una cosa Que más que Que continúen la discusión En privado y tal Yo los invito A que la discusión La lleven al salseo Y que esto sea poco De dominio público Ya que hemos empezado Vamos a acabarla Esto la gente Joder, eres un salseo de mierda Chicos Lo vamos a dejar ya Porque es que Hasta yo tengo mil límites Y honestamente Hoy lo he cruzado Vamos a hablar de otro tema Ronnie, te agradezco mucho Que hayas estado hoy Contándonos todo esto Vamos a hablar de otra cosa Si te quieres quedar Te quedas Estás invitado Para este y todo Los verdad que quieras No, no, gracias De verdad Sin más por esto Por darme una oportunidad Y tal Y lo dicho, eh O sea A mí no me gusta esto Pero al final La gente se pone a hablar Demasiado Y simplemente viene aquí Por eso Porque quería aclarar Unas cuantas cosas Y no quería que la gente Empece a... Kaz, tú eres uno de ellos También, eh Tú eres el primero Que te pones a hablar Ahí en el salseo Y... A ver, una cosa Kaz le gusta al salseo Así que... Le gusta y está Me hago de querer Pero soy un salseo Arcángelo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué tal Buenas noches ¿Cómo estamos? Vamos a hablar ahora Del torneo Porque es que nos hemos quedado Al final El primer puñetero tema, eh No nos hemos movido De esto Un templo Se hace disband Te lo prometo Bueno, me alegro Oye, es que yo ya sabes Que yo curro Y hasta las nueve y poco No entro a mi casa De hecho, te puedo decir Que desde que salí a Barcelona No he tocado a mi casa Hasta ahora Vamos a hablar un poquito Del torneo Que nos queréis contar Eh... Ragors Nash Regor, perdón Regor, no, Ragors Estoy sordo, tío, perdón Ciego Estoy gilipollado Snashcap Eh... Regor ha sido De los que los ha estado organizando Arcángelo ha estado comentando Con él como analista También mi compañero Ex compañero Don de Gentes Eh... También creo que estuvo apoyando Por allí, ¿verdad? Sí Sí Bueno, contando Contándonos Eh... Un poquito por encima ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno Eh... A ver, bueno Yo soy Regor Esnas Eh... Manager de SnashGG Que organizamos Torneos Estamos intentando Pues Hacer un poco De espacio En la escena de Overwatch En el sentido De equipos Que no sean tan tops ¿No? Como una especie De segunda división O un sitio En un espacio Donde haya Equipos Donde pues no estén En las ligas primarias Como pues Estreta L'OVP O la SL Entonces El equipo está formado Por 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 No tengo Un co-caster Dentro de SnashGG Oficial ¿No? Que recurrente Que esté cada fin de semana Porque tendría que estar Viviendo en área Metropolitana En Barcelona Vaya Y uno lo hemos encontrado Pues Arcán Que tenemos muy buen rollo Con él Sé que Tiene mucha skill Mucha Mucho don También en En las noches De 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 Twitch Exacto Pues le dije Oye mira Porque no te vienes Y no nos echas una manita ¿No? Se vino como Como co-caster Que estuvo el sábado Del domingo Y bueno para Para darle un poco más de plus ¿No? También le pedí a Don Pues que se pasara Que se pasara El domingo Pues nada Simplemente eso Decir que Que por parte de SnashGG Pues organizamos esta SnashK La organizamos este fin de semana Que hemos hecho otros Tornillos un poco más pequeños Que les llamamos nosotros SnashMatch Y que vamos a Intentar seguir haciendo Esto Y con el objetivo Que decía ¿No? Como creando una segunda división Creando un espacio Para dar a conocer Equipos no tan conocidos Incluso a jugadores ¿No? O sea puede haber Seis que se junten ¿No? Que no sean un equipo en sí Y mira Empiezas a testear ¿No? Como te encuentras Como sentís jugando Sin tener que ir a la envidia Que hay muchos equipos Que a veces Es que tienen como Miedo ¿No? Es que voy a envidia Y va a venir Me viene el mejor de la envidia Y me arrasa ¿No? Entonces Pues El objetivo De la SnashKapp Y de SnashGG Era eso ¿No? Poder dar La oportunidad A esos equipos Que tal vez Les da Les da la cosa O que saben Que tal vez Para el primero De la envidia No lo ganan Pero si les toca Uno mediano Sí Pero no te vas a presentar Sabiendo que La primera ronda Te puede tocar el mejor Nunca lo sabes Entonces Un poco para Para esto ¿No? Y bueno Nada Darle muchas gracias A Arkhan Que realmente Nos dio una mano enorme A SnashGG Este fin de semana Bueno Gracias a ti Por invitarme Ruego Yo encantado Mancho Yo me lo pasé muy bien Ya te digo Como analista Bueno Yo he sido lo que pude Al final Creo que Quedó todo Bastante bien Y Bueno Esperándome un poquito En lo que tú dices De tu proyecto De SnashGG Yo creo que El punto fuerte Que tiene Es Bueno Aparte de lo que dices De dar nombres ¿No? A toda esa escena Quizás no tan alta De Overwatch Es que Hasta los partidos Que haces Los Stats Match Como tú dices Todos tienen Price Pool Entonces Si No son Price Pool De 1200 ¿No? Como ahora El corte inglés y tal Pero Ostras Que Vamos Que Yo Cuatro equipos Que se peleen por 30 euros O por ejemplo Las NASCAP Este fin de semana Que había un total En 90 euros De Price Pool Pues Está muy bien ¿No? Yo Lo veo bien Porque lo que tú dices Para motivar Toda esa comunidad Que quizás no está tan metida En el Discord Overwatch España O no está tan metida En Twitch O directamente Pues pongo un poquito ForFan Pero pues Se nota un poquito Así bueno Y le apetece competir Lo que es overwatch 6 para 6 No Lo típico Rankers Que hay Para que hablar Que Vamos Para mí Es el punto Más importante Y sobre todo Que todas las partidas Todos los equipos Que se apuntan Por lo menos una vez Son casteados Para darse un poquito A conocer Sí Sí Que eso Nos trajo Algún otro Que dolor de cabeza Porque yo estaba empeñado En castearlo todo Y es humanamente imposible No No se puede Ya te lo he dicho Muchas veces Sí Y Pero bueno Sí Otro de los objetivos Es eso Claro Castearlo Lo máximo posible Desde los primeros Estadios Del torneo Que puede ser Que hay equipos Que ya sabes Que no van a llegar A las siguientes rondas Pero se llevan su casteo Se llevan su sitio Y se llevan su Pues después Poder mirar el bot Y poder mirar Como lo han hecho No sé Es que me da miedo Extenderme demasiado O sea No sé Si me estoy pasando No Yo si me da Escobar Estoy aquí No, no Si tú Estabas hablando Estabas haciendo Bien Estamos viendo ahora Por cierto El torneo Sí Lo estoy viendo Y demás Y justo se le he cortado Todos los Justo se le he recortado Todos los No, no Lo recorto yo Ya, ya Pero como están las esquinas Tanto el patrocinador oficial Como el logo Pero bueno Ah, bueno Lo ponemos Cosas del directo De arcano Espérate Espérate Que yo los pongo Y ya está Que nadie diga nada Ah, bueno No puedo Porque es pantalla completa Claro, claro Que no pasa nada No pasa nada Bueno Que también tenemos Por parte de SnagyG Un patrocinador oficial Bueno No sé si No sé si puedo hacer público Pero bueno Tú puedes Yo no estoy escuchando nada Tú puedes Tenemos patrocinador oficial Que es Red Computer BCN También muchas gracias A ellos Porque ha sido Un trato de tú a tú De ser Un cliente De ellos En Barcelona Calle Sepúlveda A los que sois de Barcelona Conoceréis Porque vamos La gallina famosa De todas las tiendas De informática Y fue una cosa muy cercana Muy de tú a tú Y me gusta que bueno Que hayan apostado Pues para Para que nosotros Que ya lo decía Es una copa amateur Con organización amateur Entonces sé que vamos avanzando Poco a poco La primera es En las match Que son nuestras competiciones Más pequeñas Que solo hay cuatro equipos Que son de 45 euros De Price Bull Pues la primera Pues salieron muchas cosas Y sobre todo Lo que más se quejan Los equipos Con el tema de tiempo Que se alarga Pues eso lo da La experiencia El estar rodados De saber de pam 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 Y siguiente 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 Dile Dicen por el chat Que prefieren ligas No torneos ¿Qué opinas de eso? Mira pues Si me dejáis Hablar abiertamente Sobre este tema Vaya tema Si, si No, no, no Me gusta Porque hasta ahora No sabía que decir Pero este tema Me ha encantado Tengo una opinión formada Y muy clara Sobre este tema Y es que Me encanta la liga Me encanta el formato de liga Pero ahora mismo Es imposible Al menos En formato amateur Y hemos visto los estragos Que puede hacer incluso En formato profesional Una liga Lo que conlleva es Que vas a tener Una regularidad Vas a tener un equipo Que va a tener que estar De manera regular Varias semanas Para que realmente Te salga a cuenta Pues tener una liga Eso que te crea Tienes que estar muy seguro Que ese equipo Te va a aguantar Que no se cae nadie Que no se te vaya nadie Que no se te haga un disban Que después Pues no tengan problemas De horarios ¿No? A un equipo Que se te apunta A una snag cap De sábado y domingo Ya tuvimos problemas De uno que podía el sábado Y no podía el domingo Podía el domingo Pero no podía el sábado Imagínate pues De una manera regular Durante mucho tiempo ¿No? A mucho tiempo Aunque fuera un par de meses O algo así Entonces esa es la problemática Con Alkiga En un entorno profesional alto Lo veo factible Y aún así está costando Ahora mismo España Porque se está creando Ahora mismo Y lo entiendo perfectamente Y sé que se va a acabar Se va a acabar creando Y no va a haber problemas Y se va a hacer Pero en el estado En el que estamos Lo veo complicado Si bajamos a una segunda división Que es lo que estoy comentando yo Pues se complica un poquito más Y ahora mismo no lo veo Yo voy a intentar hacer Cada fin de semana O una snag match Y una snag cap Y dar oportunidades A todo Dios Pero me cuesta ver Una liga En la cual Al cabo de dos semanas No me falten Un par de equipos Yo creo que Está un poco de estabilidad Los equipos Un equipo de tornilla Liga Que hace el NVIDIA Que aunque se le vaya Un equipo 5 No pasa nada Por el sistema de puntos Pues ya lo miraré Lo miraré Slamo Yo estoy como siempre Es otra cosa Te veas siempre O gas No sé Me escucho a mí mismo Sí, no es también Ah, perdona Nada, lo que estaba diciendo Slamo Lo miraré siempre Otra cosa que digo Siempre estoy muy abierto a críticas El privado de SnagGG Arroba SnagGG Está abierto El de regular SnagGG En Twitter también O sea, me podéis bombardear Con lo que queráis Criticarme Decirme cabrón O sea, soy totalmente Una persona muy abierta A que me digáis de todo Y yo siempre intento Encontrar la parte positiva De toda crítica que me viene O sea, que ningún Un problema Slamo, se lo voy a mirar No lo entiendo así De primeras Pero sí entiendo Que vas como ganando Unos puntos Y solo se quedan Los que realmente Se van quedando Lo voy a mirar Porque me gusta mucho La idea No la acabo de comprender Pero veo el potencial De ella Muchas gracias Slamo Yo quería apuntar Refintra a SnagGG Que me ha sorprendido La gran acogida Que ha tenido Porque otras ligas Como alguna Origin Tex Copas ¿Cuánta gente tenisteis? Te tengo que preguntar Pues te voy a decir Que de medio O sea Más de 200 Establos regulares Porque pico más alto Creo que fueron 240 Así Más de 200 personas Tantas personas Viendo un torneo de Overwatch Eso a mí me da Un buen rollo A nivel de comunidad Tantas horas Que tú y yo Nos conocemos de ahí Ni por asomo Lo que más nos han dicho Es que al final Nos ven cansados También es el tema De las pausas De timear bien las cosas Cansado un montón Castear En serio Parece que no Pero es un trabajo Sumamente agotador Y la gente No es consciente De eso Yo streameo Y ya me canso Pero es que Caster Es mucho más entregado Mucho más No, no tiene nada que ver Estoy como yo quiero Ahí en el torneo ese Tienes que estar ahí Y bueno yo Porque en mi stream Yo lo que hago Bueno también soy streamer Ya que me hago un poco público Me llamo Rigoresnas Pero bueno Que en el streamer ¿Dónde? No en serio No tengo problema Bueno Streameré un Rigoresnas ¿Qué es? Rigoresnas Es mi nick Y también es el Mi streamer Yo streameo Siete días a la semana O seis O siete días a la semana Todas las tardes Y nada Lo que estaba comentando Que cuando tú haces un stream Yo hago risas Chillo Hago el jilipollas Hago tonto Viene gente al Discord No estoy todo el rato Ya hablando Habla más gente No tengo nada que ver Cuando tú haces un casteo Además intentas hacerlo bien O sea te concentras Pones concentración de la mente O sea ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha dejado de pasar? Y después hay una parte Que aquí Shadow tú supongo También lo sabrás Es decir Hombre A ver Llego cuatro años Trabajando en caste Y no existe Solo castear Seguro que Acabas haciendo algo De organización Acabas haciendo algo De pensar Que va a pasar después Y no Ya no solo La mentalidad Que le pones encima Al casteo Puramente Sino A todo lo que hay De organizar eso Sí Exactamente Es como tú bien comentas Llevar la producción Llevar muchos detalles Tienes que publicar En las redes Tienes que encargarte también Hay muchos detalles Que la gente se piensa Que todo es Entrar y encender Y hablar Y ya solamente Eso es complicado Pero bueno Me han hecho una pregunta Exo De guión bajo tv Que dice ¿Has pensado hacer un canal Aparte para los torneos? Sí De hecho Tengo la cuenta SnagGG Literalmente SnagGG En Twitch Y seguramente Mi objetivo es En un futuro Todo lo que son Torneos Y todo esto Hacerlo en SnagGG Lo que pasa es que Por ahora Por un tema de viewers Y que todo Quede concentrado Para un posible Partner en un futuro Si lo disperso Y pongo unas cosas En un lado Y las otras en otro No me dan el partner Nunca Entonces Por eso lo he concentrado Todo en un mismo canal Que ahora mismo Es RevolsNaz Y una vez Pues ya miremos A ver que surge O deja de surgir Pues pensaré Pues hacer la imagen De marca Que hablaba de SnagGG De hecho ya tengo La cuenta de Twitch Que es SnagGG La tengo Con nombre sobre Y contraseñas mía O sea que En cualquier momento Podría empezar A hacer stream design ¿Qué te quería preguntar? Pregunto obligatoria ¿Hubo problemas En Discord y demás? ¿No hubo problemas Con el equipo y tal? Entonces ¿Quieres aclarar Que pasó y demás? Hubo un par de problemas ¿Vale? Un problema fue que El objetivo De 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 la SnagGG Como he comentado Es dar cabida Y dar espacio A equipos Menos conocidos A una segunda división Entre comillas Y las normas Que había puestas En Challenge Y en la página web De SnagGG Challenge Es la página web Que usamos para los brackets Ponía No podían participar Equipos de la 3K Y de la LVP ¿No? Son Equipos clasificados clasificados o sea que estén activamente participando ahí y es verdad que no hice una texto muy extensivo de qué significaba eso de los 16 equipos que se apuntaron pues 15 pues fueron eso equipos pues que no eran no había nadie todo no había nada o sea eran más o menos todos más o menos menos algunos que incluso un nivel mucho más bajo pero bueno que no hubo nadie que se presentara y mega top no y justo llegamos un momento que había un equipo muy top estaba otax estaba human estaba bien y que estaba con esto vais a reventar el torneo es que los reventáis enteros ya yo os pongo al final y lo comentamos y les dije tenéis toda razón del mundo que yo no os puedo decir oye os obligo os he hecho que estén por ahí no lo puedo decir pero me gustaría que podamos hablar y podamos comentarlo porque todo el objetivo que estoy haciendo hoy es todo este fin de semana y todo el empeño que le estoy dando es precisamente para dar cabida de espacio para evitar eso no para dar cabida de espacio estos a estos equipos y que se encuentren más o menos en un plane feeling una igualdad de condiciones que no vengan y no se sientan estompeados y uno de los ejemplos precisos que ponía de las más y las más cap no que hago yo es oye no ir al viernes a la envidia sl llegar y que te estompeen ese precisamente era el objetivo entonces cuando vimos ese equipo le dijimos precisamente es la sensación que queríamos evitar a todos los restante de los 15 equipos que están participando creo que lo pudimos hablar que que no estaban muy de acuerdo con nosotros y cada uno pues lo que decimos no cada uno tiene su opinión lo entendemos perfectamente no acabamos a malas no acabamos a malas y simplemente pues dijimos no pasa nada pues nos acabamos retirando y ya está no si si hay cualquier cosa como decía estoy abierto críticas y si quieren decir alguna cosa por parte de los implicados de ese equipo que son no don focus red hot que están apuntados en la lvp pues que nos lo digan y lo volvemos a comentar pero básicamente era eso no que si te vas a mirar las normas te vas a mirar y yo creo que al final era si si te vas a mirar las normas pues mira tenían razón y yo les dije mira pues si nos ponemos en a mirar a la normal detalle pues yo no os niego que podáis tener razón es que no se lo quito si me los dios pido de favor y os pido teniendo en cuenta la esencia de lo que estamos haciendo aquí si si podemos avanzar sin vosotros ahora entiendo el porqué no me llamasteis de comentarista y no porque estáis intentando no meter a porso en el torneo es la única primero porque no se me pasó por la cabeza porque si te lo ofreciera vinieras es punto uno no y segundo pues sí sí y ahora me dijeras hostia pues tal colaboramos te diría pues es que es de dar oportunidad incluso de hecho de otras cosas que quería hacer aquí hoy que estoy buscando un cocaster vino arcán me hizo un favor que te cargas porque también en madrid no puede venir cada fin de semana barcelona estoy buscando un cocaster analista están abiertas las inscripciones hablándome por privado a arroba reglas en twitter o enviando un correo a info arrobas nazi puntocom para para buscar un cocaster es así estamos buscando y están buscando un gaste así que si me dices hombre pues yo soy cocaster de no sé dónde estoy cada semana aquí que soy hiper mega propósito decir el objetivo es que lo que quiero es encontrar a alguien que venga no de cero pero bueno que no sea que no que no esté afincado en algún sitio que le vaya muy bien y diga hostia o sea la misma el mismo concepto del que hablado de los equipos pues aplicado también pues a la organización y todos los que estamos haciendo nosotros nos pregunta 13 oye rigor porque el cocaster tiene que ser de barcelona supongo porque el castor es presencial si me encanta me encanta tu pregunta 13 un saludo que vienes mucho por mí por mi stream encantado que hagas esa pregunta como lo podéis ver y ahora mismo justo está viendo aunque creo que hay un delay unas cosas que más me gusta potenciar es que los castellos se hacen en el sofá de mi casa y la gracia es el feeling que hay y si a dos lo podrá decir el feeling que hay cuando tienes a tu cocaster a tu lado y cómo sale el stream y cómo sale el casting no tenga que ver ganas enteros ganas enteros cuando tienes la persona al lado y no sólo online a veces sólo es una mirada y has entendido algo o cuando no para hablar los todo mejora no todo darás un plus en creo en el casting y después a nivel de visualizaciones de cómo queda no pues de que es más gracioso vernos ahí en el sofá eso ya es un tema menor para mí el tema más principal es la combinación que puede ver en el castell principal del cocaster y el tema secundario pues for fan cómo pueda quedar que queda más bonito más gracioso pero la idea principal es esa no hubo otro marrón puto arcángelo hubo otro marrón pero antes del marrón déjame decirte una cosa rigor que se exista es con esa camisa corbata no homo cabo pride te ha gustado el detalle al detalle te voy a decirle madre mía y arcángelo a ti te dicen que no se te quita el metal ni con el traje puesto no ya que estamos hablando y yo quiero ser transparente y lo quiero comentar pues hubo otro problemilla y evidentemente pues bueno por parte nuestra pues que no lo tenemos todo atado bien atado en cuanto normas y todo el tema de la gran final había dos equipos y había equipo no name que era una mix de personas pues se llama no name no es que le está llamando que son unos no name sino que ellos se llama no quiero dejarlo claro porque en el overwatch españa salseo dijo como los llamáis no name que se llama que se llaman así por favor que no lo estamos insultando entonces nada a comentar eso que bueno no mix de personas y después estaba el equipo R2K a la gran final no name venía de winners y R2K venía de losers entonces nosotros ya dijimos que el torneo el horario previsto era de 5 a 11 que eso son 6 horas de 5 a 11 si se hace venir se hacen con sus pausas sigo pensando que es algo razonable 6 horas entonces lo que pasa que sale algo más evidentemente a las 11 tendrías que estar haciendo la entrevista a las 11 menos 5 a las 11 menos 10 haciendo la entrevista de quien ha ganado no haciendo las últimas partidas entonces llegaron a la gran final y durante el stream durante el sábado y el domingo hicimos público y comentamos que el que llegase al final tendría que hacer dos bocincos después me pongo a pensar y es verdad pues una burrada porque es un bocincos mucho tiempo y llegas cansadísimo después de tantas horas de jugar pero bueno en ese momento pues yo no lo vi y lo iba comentando y bueno en la página de challenge también se vio no sé que eran los bocincos y bueno después hay también un whatsapp grupal donde lo comentamos pero yo te digo error de snagg error de snagg de la organización de no tener word explicadísimo clarísimo de cómo son las normas y todo eso es error mío como como manager de snagg y lo acepto o sea tendría que haber quedado clarísimo no y no y no lo estaba entonces llegamos a la gran final ganó ese best of five tres a dos r2k no name y entonces qué pasa que r2k pues llevaba jugando desde losers y estaban cansados y eran las 12 casi no era las 11 y o sea había pasado un cuarto de hora de la hora y claro si te pones a hacer un best of 5 ya sabes a cuándo te vas se te va se te va vale pues entonces pues en ese momento y con el ambiente caldeado pues pues el día o menos pues lo mismo que puede pasar aquí pues con salseos o no salseos o como quieras decir cuando hay dos partes implicadas y están calientes de algo que puede haber pasado pues en ese momento no reacciones de la mejor manera y bueno ni un equipo ni el otro después se dijeron cosas y se lió un poco en ese momento además nosotros también estábamos cansados llamadas y todos pues que unos no querían hacer el segundo o cinco que lo entiendo por parte r2k no name que dice bueno pues las normas eran estas y no no querían aplazar el otro día porque son un mix y otro día tal vez no están y yo entiendo las dos partes y tenían razón y al final como acatas eso pues mira la norma dice a pues hace a y aquí todo el mundo y ya está no al final como como lo argumentamos mira lo comentamos que si otra cosa que se cuenta por por parte de r2k era que era la posibilidad de no se hacía por mapa de ventaja bueno si fuera por mapa de ventaja habría ganado no name entonces y si al final si al final se aplica la ley del mapa habría ganado no name y si por parte de redeska pues ve que no puede seguir pues entonces al final se da la victoria entonces al final creo que se dio la victoria a no name vale entonces decir que el gran trabajo que ha hecho r2k también ha sido muy bueno no que ha quedado segundos y no me quedaron quedaron primeros y nada creo que al final acabó caldeado el ambiente pero estuvo hablando con varios jugadores de ambos equipos y yo al menos y la organización de snagigi quedó bien con las dos partes tal vez al final entre jugadores siempre arriesguecillas no pero me gusta es un juego siempre siempre a ver pique más o menos después de seis horas de entreno a las 11 de la noche y todo pues lo podría entender lo que va a hacer snagigi para es no dar pie si tú no das pie después no salía si tú no das pie es que ya está simplemente eso si por parte de snagigi están las normas bien claras y se y se cumple un horario concreto pues no habrá ningún problema para las futuras copas que pensamos seguir realizando yo quiero abrir una nota favor a tu realización y demás cuántas copas habéis hecho oficiales snag match y habremos hecho como tres o cuatro hemos hecho tres o cuatro es más creo que cuatro y esta es más que la pensa que las más más era un entorno controlado que yo lo hacía expresamente que entorno controlado para testear nuestra capacidad organizativa y ya lo hacía lo hice así expresamente que eran sólo cuatro equipos doble eliminación y tal no que una cosa que nos que se nos criticó cuando hicimos eso es que el que venía de winners no tenía ninguna ventaja precisamente entonces ahora lo que haremos en las más más que el último el último partido sea un best of 5 y el que viene de win es tener mapa el mapa un mapa vale en snag capa uno decidido son dos formatos diferentes más macho entorno controlados sólo cuatro equipos snag cap ya es más fuerte 16 equipos 16 equipos dos días enteros de castillo y es otra y es otra cosa nuestro rollo quiero decir que sólo para hacer una copa o dos o sea es un trabajazo pero pero increíble porque es lo que una competición amateur entre comillas y tipos que no son conocidos le habéis dado la oportunidad de que se den a conocer sabes que la gente está empezando y dice ostras no me apunta la envidia porque me estompean no quiero tal ya se les está dando la oportunidad de entrar en una competición un poquito más organizada que lo vean todo y digan ostras que a lo mejor es el primer paso que doy y es para decir chapo sabes de que os lo estáis currando de que no tenéis un soporte común por ejemplo hsl lvp y tal recta y estáis ahí vosotros tres cuatro y estáis pegando una caña y es algo que es que es para decirle a vosotros y que son que han salido cositas que han salido mal la experiencia o sea que tampoco hay más sabes no se puede hacer todo perfecto son las primeras veces hoy nos equivocamos mañana no muy bien muchas gracias este tipo de comentarios además yo soy una persona y bueno también quiero aclararlo aquí que una persona que lo siento mucho todo desde el sentido que creo que vaya todo bien me preocupó mucho para que todo funcione correctamente y todas las partes implicadas acaben bien y al final como da un poco mal se me ve un poco de caído al final y se notó no me mi actitud cambia radicalmente cuando estoy en fallo que ya me conoce tuve que sacar ya los de pecho ahí que hago piquiuns la lioparda y todo que por eso me han pedido un piquiun te voy a pedir permiso echado si si por algún momento me dejas hacerlo no 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 a ver te voy a explicar tienes 15 minutos el canal es tuyo y me echa la siesta la vengo pero así es broma estoy broma ya me lo imagino bueno pues lo que estaba comentando es eso que que al final se me ve un poco así como de caído y tal y que muchas gracias a todos los comentarios de apoyo que me vieron así y le salió de ellos decir oye regor tranqui que muchas gracias por lo que habéis hecho y que no estoy solo que los recuerdo arcán se lo ocurre donde gente se lo ocurre pinky se lo ocurre halagar se lo ocurre y otros que no se vieron tanto que se lo curraron que te cagas que estuvieron llevando loser brackets en la sombra misión y jimmy estos dos también se ocurraron que te cagas todos estos nombres hicieron posible porque se habla de snagg se habla de snag porque soy el manager y el que lo organizó pero yo como organizador no soy nadie si no tengo a alguien que organizar o sea que si no estuvieran todas estas personas dando el callo hay pacman en perdona pacman pacman que me olvide de ti y a pacman como moderador en el chat sobre todo me quedo con ficción porque como no teníamos tiempo físico para castear la segunda y tercera ronda de luz se la metimos doblada dijimos que si luego físicamente no había plan cogió ficción y ahí pues él solo no el solo no pero fue de los que más se encargó de llevar detrás de cámara a luz el bracket y gracias a eso conseguimos que la copa pues es mucho más fluida porque de haber tenido que estar también pendientes de los partidos de luz ser mientras que estábamos la de winner se nos iba mucho mucho recursos y no teníamos tampoco para más así que eso que para mí una mención especial a los que están ahí a los que no estuvieron en la sede de snagg a los que estuvieron ahí por internet en clase y bueno muchísimas gracias y luego ya que aprovechar para por eso para agradecer porque yo el feedback recibido del ayer ha sido muy bueno tanto lo que es todo el tema de la copa como a mí como analista y tal que se intentó hacer lo que se pudo pero vamos todos los comentarios que me han dado han sido súper positivos y me parece que la comunidad ha dado muchísimo apoyo a esta iniciativa de las nazca porque regor sí que verdad que bueno que tiene un canal de stream bastante bueno porque está le invierte mucho tiempo y tiene ya una comunidad propia creada que eso hace que bueno que estas cosas hagan también y que tengamos 200 vivers de media durante más de cinco horas así que bueno que eso que muchísimas gracias a todos los que nos vieron y el saludo a todo el chat que por ahí le escucho que ya está de nae a pacman finquita la gente que bueno mi lanra que acaba de llegar que me lo chiva el bot pues un saludo a todos y eso muchísimas gracias por estar este fin de semana porque para mí ha estado súper súper bien me gustaría decir un último gracias que me repito pero a shadow para darnos este espacio sí claro aquí en obertal que en serio muchas gracias tío nada nada vosotros por haber venido y antes que nada dejadme deciros un par de cositas rápidamente como consejo no se te ha cortado yo te escucho bien como consejo que os doy porque vais a seguir haciendo esto y lo más seguro que estáis más partidas y lo más seguro es que lo mejor hay más torneos y así se empieza porque más de una vez la gente viene me dice yo quiero ser comentarista como un piezo tal cual pues es así es como se empieza no haciendo cosas para la comunidad te subes tu streaming castra las partidas de golpe la gente empieza a verte la gente le gusta lo que haces entonces es cuestión de mejorar y demás pero hay una cosa en la que tenéis que mentalizar ya hay una cosa en la que tenéis que aprender y es una regla de la gente de las personalidades en general tenéis que saber de que no vais a hacer algo que les guste a todo el mundo y siempre va a haber gente que se queje de hecho este mismo programa es un ejemplo de eso no ha llegado la impro dicho y esto me ha gustado me voy y tú encontrarás que lo que ha dicho esa persona es más justa menos justa o a lo mejor tú dices es que se estaban interpretando lo que estoy haciendo a lo mejor simplemente lo estás haciendo mal y no te estás dando cuenta pueden ser mil cosas pero lo que sí tienes que tener muy en cuenta es que no siempre bueno empezaréis a ver las cosas de un modo distinto en ese aspecto y que lo más importante es que mientras que estéis contentos con lo que estáis haciendo vosotros y no dejes que la comunidad cuando os critique os coma viva porque muchas veces los quieren comer vivos yo recomiendo eso de que simplemente estéis contentos con lo que hacéis de que de que si os gusta el organizar torneos y el castear lo sigáis haciendo digan lo que digan y que es cuestión de que mejoréis y hasta ahí habrá gente que te quiera dar feedback de verdad y esa gente la tienes que escuchar y habrá gente que lo único que quiera es tirar mierda porque era mierda y esa gente pues la tienes que ignorar pues básicamente es eso yo yo de verdad estoy no os puedo agradecer más que hagáis cosas así porque la comunidad crece con este tipo de movimientos torneos así son importantísimos y parece que no pero hacéis una labor fundamental vamos impresionante y fundamental para la comunidad así que el agradecido soy yo por tenerlos aquí hoy y por y por haber hecho hecho chicos solo me sale salir ya sé que parezco gilipollas pero es que solo me sale decirte otra vez que muchas gracias porque claro si me dices esto y como quieres que no te diga muchas gracias a ti también aunque sea cuando tú me estás diciendo gracias pues que tengo que decirlo coño y a mí en mi objetivo es básicamente es hacer crecer la comunidad de overwatch que es un juego que me encanta es un juego que me apasiona del cual puedo estar jugando cada día horas y horas y horas y al final es encontrarse personas que nos lo podamos pasar bien entre todos con una cosa que todos amamos que es overwatch como dicho esto nosotros vamos a ir acabando ya chicos porque es que ¿Puedo hacer el pique un despedido? si claro por favor si yo también iba a decir ahora bájate el volumen de los cascos si si recomiendo que te bajes el volumen de los cascos apate espate chicos momento todo el mundo bajándose los volumen de los cascos todo el mundo hombre entonces no todo el mundo no solo tú esto es lo que me pedian que te dijera no ? si si eso cuando Reagan en su canal hacen follow o no suchieron a goz porque su forma de... es el pique un hermano, no se rey se pregunto solo a el porque yo todavía lo estoy asimilando vale pues chicos ahí tenis el famosisimo pique yo me voy a despedido sus fricas Yo me voy a despedir diciendo un saludo para todos, un saludo para Iker Rules, no es tan Rules si te fuiste de mi lado amigo mío, un saludo para Bullrich, un saludo para Samurai Ronin, un saludo para Egariu, un saludo para Ramón y Andresillo que pensé que me están viendo y no sé si me está viendo alguien más que aproveche ahora porque están las despedidas, un saludo para Tadene, Tadene no, Tadenae, que siempre me sabe llamar tu nombre, tío. Nur, pero es que Nur es muy, es que si le digo Nur es la poco contenta, ¿sabes qué te quiero decir? Yo quiero enfadarla, quiero hacerle triggerearle, quiero triggerearle. Alex, un saludo para ti que ya has estado el rato en el programa, un saludo para Rico, un saludo para toda la gente que está viendo el programa por primera vez y un saludo para todo el mundo que la está viendo por última. Dicho esto, ha sido un placer estar con todos vosotros en el día de hoy. Nos queda 10 minutos suado, ¿quieres que hable de algún tema más, Nui? ¿Quieres que hable cómo hemos callado el WP la boca? ¿Eh? ¿Con 45 equipos ahí metidos? ¿O cómo las reglas del WP acaban de echar a dos equipos que están clasificados ya como el equipo de Neework? ¡Neework! Mañana... no, no voy a hablar, no voy a hablar del WP porque lo vamos a hablar el lunes que viene contigo, lo sabes, ¿verdad? Que te vas a ir a Overtol y me vas a decir, oye, es que esto ha pasado con el WP y estamos cabreados. O sea que sí, Neework, ¿a qué vas a venir a hablar? Y mientras tanto te compro una cena. ¿Cómo lo ves? Como la cena tarde lo mismo, que tú teñiste el pelo... ¡Cállate la boca! Es que la verdad es que se muere de hambre. Es que realmente los temas que es que emparejarlos cortados por la mitad o hablarlos mal, prefiero no hablar de lo del WP. Así que es eso. La semana que viene hablamos del WP porque aquellos que estén viendo Overtol por primera vez, eso es un programa que tenemos todos los días a esta hora, en este día, todas las semanas. Vamos a estar siempre aquí de 8 a 10 los lunes en NVIDIA, así que pasarse para aquellos que estén interesados. Siempre tenemos entrevistas con gente muy interesante. A veces tenemos más salsa, otras veces no hay, otras veces como hoy ha habido mucha salsa. Y bueno, todos los días un poquito de información y todos los días un poquito de cosas distintas. Yo, ha sido un placer. Alexiup, no te voy a invitar a cenar, no joven, a habertelo ganado. La semana que viene hablamos de todo esto y más temas y más información. Se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero no pasa nada. Volveremos y volveremos. Mientras tanto os dejo con un poco de naves mientras que se conecta nuestro queridísimo campeón, el señor Akawonder. Venimos la próxima semana y nos marchamos ahora. Hasta luego.